Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Reconectados. Vamos a pasar un ratito de radio juntos, vais a escucharnos hablar un rato sobre la actualidad, sobre las noticias, sobre las opiniones y sobre los debates del mundo del videojuego. En este mes de septiembre, que decíamos, Manu Jimeno, ya te voy saludando, que nos tiene un poco cruncheados, nos tiene un poco a tope, porque se nota ahora ya que somos dos y que tenemos muchos grandes juegos que jugar, juegos de muchas horas y demás, como los que vamos a hablar hoy, que son Deathloop, Tales of Arise, Lost in Random, otros juegos que hemos estado probando, hablaremos también de filtraciones que ha habido por ahí, de posibles retrasos que llegan más todavía de última hora, todo eso en un programa muy nutrido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal Javi? Pues efectivamente estamos aquí en época de crunch, en este sentido lo decimos de manera cómica, porque evidentemente esto es totalmente voluntario, y aquí estamos tú y yo haciéndolo pues con mucho gusto, ¿no? Porque al final el proyecto es nuestro, y ahí estamos a tope en lo que sería el inicio de la campaña de Navidad, que ya sabéis que en estos momentos es cuando están saliendo y van a salir los juegos más importantes que se esperan de aquí a que termine el año. Muchos de ellos, o varios de ellos, lo vais a ver en el programa de hoy, pero también en el de la semana que viene, que por cierto, el de la semana que viene, y adelanto que le diría a todo el mundo que no se lo perdiera, porque Javi, vas a tener la oportunidad de entrevistar a Gustavo Santaolalla, ya sabéis, el compositor de la banda sonora del primer de las Tofás y segundo de las Tofás, pero también, por supuesto que sí, ganador de dos Oscars por Babel y Brokeback Mountain. Así que, joder, yo creo que es una entrevista que cualquiera quisiera tener en su programa, nosotros la tendremos, e invito a todo el mundo a que esté muy atento a lo que dirá en la semana que viene. Efectivamente, concierto en Madrid, hoy estamos a miércoles, la entrevista la voy a hacer el jueves, seguramente los que estéis escuchando el programa no nada más salir, sino unas horitas después, ya habréis visto en nuestras redes sociales alguna foto que me haré con él, y el viernes, concierto aquí también, en el Auditorio Nacional, que, bueno, es un espacio bastante bueno para el tipo de música que hace Santaolalla, y yo tengo muchas preguntas, Manu, también de nuestros patrones, de nuestra gente de Patreon de nivel 3, que me ha estado ahí ayudando, me han dado un montonazo de buenas ideas que le pienso clavar, aunque no pretendo hacer daño, o sí, ya veremos, ya sabes que yo voy a hablar con Gustavo Santolalla como hablo contigo, así que vamos a ver cómo queda la entrevista, todo eso en el programa de la semana que viene. Como decíamos, yo ahora, Manu, ya, si te parece, vamos para adentro del tirón, ponemos un poquito de música y del tirón. Y vamos a empezar por el que es el juego de esta semana, salía el pasado martes, exclusivo de PlayStation 5 y de PC, y que mucha gente tenía ahí en el radar, porque, primero, lo decíamos el otro día, porque al final es el único exclusivo, grande, superproducción y demás, de PlayStation 5. Segundo, porque está la curiosidad de que es de Bethesda, y Bethesda pertenece a Xbox, exclusivo en consola de PlayStation 5, quiero decir. Y tercero, porque viene de los creadores de Prey y de Dishonored, de esa Arkane Lion, que no es la misma que Arkane Austin, que están haciendo ese juego de los vampiros, el Redfall, viene de los creadores de Dishonored y de Prey, como te decía, lo que nos asegura buen diseño de niveles, buen gusto estético y buenas posibilidades de creatividad para el jugador. Ahí has estado tú, perdido en esa isla de Black Reef, Manu, y ahora ya sí cumple o no cumple este Deathloop que tanto material previo habíamos visto, que ya no tenía casi sorpresas cuando hemos llegado a ponerle las manos encima, pero que me tienes que contar con detenimiento. Bueno, al respecto de si cumple o no, es complicado de responder, sobre todo porque yo no sé exactamente qué esperaba la gente de Deathloop, ¿no? Porque aunque sí que es verdad que la cantidad de material promocional era muy abundante, de hecho creo que hemos coincidido muchos de los analistas que nos hemos enfrentado a este juego, que los diferentes trailers y gameplays han sido excesivos, porque sobre todo llegas a ver momentos críticos muy importantes del juego en cada uno de ellos, ¿no? Y obviamente de esa manera completas toda esa pintura o fotografía que vendría a ser el juego en cuestión, ¿no? Pero desde luego, siempre que hablamos de un título que trate de alguna manera los bucles temporales, bien sea mediante su mecánica principal o bien sea mediante la narrativa, ¿no? Que esto es muy importante y lo hablaremos durante el análisis de Deathloop, siempre está como la incertidumbre, ¿no? De saber qué tipo de juego es, de saber a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? O cómo va a funcionar. En este sentido, yo sí que creo que las expectativas venían dadas, sobre todo porque es Arcane Studios quien está detrás, ¿no? Estamos hablando de Bethesda, estamos hablando de Microsoft Studios ahora justamente, y eso es sinónimo de calidad, es sinónimo de tener uno de esos juegos que hay que apuntar en el calendario porque, ojo, cuidado, que puede ser que salga bueno. En este caso, ya te adelanto, Javi, que creo que sí, que creo que es un juego notable, seguramente una de las cosas más interesantes que vamos a tener en este final de año descafeinado, porque creo que hemos ido de más a menos conforme ha ido avanzando el año 2021, pero que sobre todo hay que tener muy en cuenta y hay que apreciar de cara a poder elegir entre todo el repertorio de títulos que vamos a ir viendo. Es un año, Manu, de ochos, como que hay muchos juegos muy buenos que les tenemos ganas y que demás, pero que son como los típicos juegos de ocho que están muy bien. A ver, yo no te escucho muy ilusionado para un señor 88, 89, que le he visto en Metacritic a esto, la gente se ha vuelto loca, tiene un montón de dieces de Zloop y necesito aquí que me empieces a aterrizar las cosas. Yo te voy a decir, el primer miedo que yo tenía, y cuando pude jugarlo el otro día vi que no era así, es que fuera un roguelike, y no lo es. Un juego que de bucle a bucle, de intento a intento de run a run, que diríamos en los roguelike, te mantiene muchísimo. De hecho, me gusta mucho, bastante, ese sistema de tres vidas que te da en cada una de las cuatro áreas, donde tienes que hacer dos asesinatos concretamente, y también el sistema de residuos, que es como llama el juego, a reciclar materiales y a imbuir equipo para un próximo intento. No es tan doloroso, no es tan penalizador como Returnal o como cualquier otro roguelike, tener que volver a empezar, sino que el juego realmente sientes que en cada intento desbloqueas un montón de cosas, encuentras un montón de cosas que te sirven para la siguiente partida, aparte de eso, del equipo que te imbuyas y que ya llevas desde el principio, desde que empiezas por los túneles de esta isla de Black Rift, como te decía, que está súper bien ambientada en estética y en los diálogos que hay, y en ese tono siempre macabro que tienen los juegos de Arkane. Has hecho una introducción perfecta a lo que acaba siendo el título. Me estabas comentando que no me notas en la voz muy entusiasmado, pero lo que me pasa exactamente es esa ristra de notas que acabas de comentar, que han sido muy elevadas y de las cuales siempre me alegro que un juego sale bien o es al menos calificado con notas altas. Tal vez difiero en esos números. A lo mejor para mí sería un poquito menos que ese 88. A lo mejor para mí se quedaría en un 8, pero eso no significa ni mucho menos que sea mal juego. Vaya que no, ojalá todos los juegos fueran de 8, aunque sí que es cierto que este año lo que no ha abundado han sido las cosas que subieran del 9, o que estuvieran en el 9. En este sentido, me parece muy importante el titular que tú has dicho, que Deathloop no es un roguelike. Es decir, no olvidaos, por ejemplo, de los títulos, voy a poner dos ejemplos muy mainstream, de Hades y de Returnal, porque no tiene nada que ver. De hecho, digamos que el bucle aquí se usa casi más como un puzzle global, no como una mecánica de juego en sí, y sobre todo se usa como herramienta narrativa. Es decir, es muy importante cómo el funcionamiento del propio bucle te ayuda a contar una historia que al mismo tiempo es lineal. Es decir, es muy curioso, ¿no? Porque estamos hablando de que, bueno, os lo cuento ya para que la gente que no sepa nada de Deathloop pueda poner las imágenes en su cabeza a la hora de construir todo esto que estamos contando. Nos encontramos con Colt, es el protagonista de esta historia que despierta en una playa y no se acuerda absolutamente de nada. Entonces él empieza a avanzar, empieza a recoger armas, y de repente se encuentra con una voz que es Juliana, que vendría a ser como la antagonista de esta aventura en cuestión, ¿no? Y a través de ella, a través también de las conversaciones que tú vas escuchando con los otros enemigos, ¿no? Que se llaman eternalistas, y sobre todo con los visionarios, que serían esas piezas fundamentales para romper el bucle, te vas dando cuenta de cuál es tu situación, cuál es tu origen, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te pasó anteriormente, y qué piezas debes de juntar para cumplir ese propósito. Un propósito que ni tan siquiera sabías que tenías, pero tu objetivo realmente, que no se sabe si está bien o está mal, es romper ese bucle, ¿no? Y frente a tu intención está la de Julián y la del resto de visionarios que componen ese mecanismo para que el bucle perviva, que tú tienes que hacer frente, ¿no? Para matarlos a todos y así romperlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, el bucle, este día de la marmota, es justamente eso, es un día que se divide en cuatro partes, creo que es mañana, mediodía, tarde y noche, y al mismo tiempo se divide en cuatro zonas. Entonces, ¿qué ocurre? Tú únicamente en un día puedes ir en un espacio temporal a una zona en cuestión, pero resulta que hay hasta ocho enemigos diferentes que tú tienes que derrotar para poder romper el bucle. Entonces, claro, ¿cómo lo haces? ¿Cómo logras realmente poder estar en todos los sitios al mismo tiempo para poder cargarte a esos enemigos en un solo día y que el bucle se rompa? Ese es el puzzle que se te plantea en Deathloop y que poco a poco vas desentrañando hasta que finalmente, pues bueno, o lo consigues o no, que eso lo tendréis que ver cuando empecéis a jugarlo, ¿no? Y cuando seguramente lo terminéis. ¿Cuál es la trampa aquí, antes de que me interrumpas? Es que el juego, en cuanto al bucle, es más efectista, es más estético que realmente práctico en el sentido de la narración de la propia historia, porque la narración en sí, Javi, es muy lineal. A mí me ha gustado mucho, de hecho, y te lo decía, el ritmo inicial, yo no lo he terminado como tú, pero sí que noto el ritmo inicial donde te van llevando de la mano, donde no te sientes perdido. De hecho, donde hay pistas y mensajes por las paredes, que por cierto está muy bien que aparezcan ya traducidas directamente en las paredes, esos primeros mensajes que tiene un poco la mente de Colt, estos son los primeros minutos de camino, que me recuerda a What Remains of Edith Finch y a ese tipo de juegos, y que creo que ayudan mucho a romper ese miedo inicial que puede tener uno de, espérate, cuatro zonas, yo me tengo que apañar, yo me tengo que decidir... No, 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 el juego tiene unas misiones principales que si tú las sigues a pie juntillas, no sé luego al final cómo derivar a la cosa, pero por lo menos las primeras horas, si tú las sigues a pie juntillas, es completamente lineal. Y de hecho, siempre cuando consigues un objetivo de una misión y ya te puedes salir, te dice siempre vuelve al laberinto de túneles para irte a otras zonas y demás, también te da la opción de quedarte por ahí investigando y buscando mejoras y todo eso, pero en general, si tú quieres, vas yendo al punto naranja y no te sientes nunca perdido. Eso me parece que está bastante bien, además de, efectivamente, como decías, esa trama que nos recuerda un poco a Perdidos, a Lost. A mí me flipa cuando en Lost, a partir de la segunda o la tercera temporada, empiezan ya, que si el búnker, que si los otros, que si todo eso que va pasando y se juega un poco con todo esto también y que recuerda en estética, en cuanto ves esos ordenadores con televisiones de tubo y pantalla en verde y que recuerda un poco, bueno, pues también a esos también agujeros de guión que se pueden producir, pero que luego acaban teniendo explicación y que todo eso. A mí todo lo que se ha construido de Black Rift, de Colt y Juliana, de los visionarios, que son, como tú dices, esos ocho objetivos tipo Hitman o tipo Assassin's Creed, que sí o sí los tienes que matar, y cómo funcionan todas las mecánicas del juego para nunca hacerte sentir que has perdido tiempo, me parece magistral. O sea, yo ya te digo que me sorprende escucharte, pues, bueno, notable ocho ya. No sé, yo a mí me parece que esto no lo hace cualquier estudio. Bueno, conforme avancemos, irás viendo el porqué de esta impresión. Pero aciertas justamente con el tema de Lost, porque al final el ecosistema que se crea alrededor de esta isla es con ese toque de misterio en el que hay algún tipo de injerencia científica, hay una serie de personas que están investigando, están haciendo algún tipo de prueba que está provocando este bucle y que además, mediante el uso de este bucle, se está intentando averiguar algo, ¿no? Se está intentando conseguir algún tipo de cosa. Entonces, claro, tú como observador, pero también como protagonista activo que intenta avanzar, que intenta conseguir ese objetivo de romperlo, vas averiguando también qué es lo que ocurre, ¿no? Porque tú no tienes memoria. Es decir, en el último bucle, por cualquier motivo, tu memoria ha desaparecido y tu versión de Cold no tiene acceso a esos recuerdos, por lo que ese avance va también, pues, de la mano del recuerdo de las cosas o de la investigación de lo que ocurra. Y se te va acumulando, además, en un hub entre buque y bucle. Vas ahí acumulando todas las pistas de manera que tienes toda la información ordenada. No es demasiada información. Me gusta, fíjate, el detalle, ¿no? El detalle de... Bueno, sí, es mucha información, pero en parrafitos pequeños, Manu. Sí, pero... No son grandes hojas de documentos. Pero mira, ahí ya vamos a tener la primera fricción. A mí me parece que en un momento determinado del desarrollo de Deathloop, en la fase de testeo, algún tester o algún conjunto de testers se rayó muchísimo la cabeza, pasó un informe diciéndole, mira, esto no se entiende en absoluto, y la respuesta fue, vale, vamos a inundar todo Deathloop de un montón de mini-tutoriales que te van a hacer... Pero eso es otra cosa. No, no, no. Pero es que... No, no, es que tiene explicación, Javi, porque... Lo más chapa son los tutoriales del menú. Sí, pero es que tiene explicación porque resulta que esos mensajes que tú decías, que son similares a World Remains of Edit Finge, o incluso los diferentes carteles que tú vas teniendo, también hacen función, en muchas ocasiones, de ese tutorial. Entonces, si tienes estas herramientas emergentes tan buenas y que están tan metidas que hacen que se incremente la inmersión, lo que no puedes hacer es luego remarcarme cada una de estas cosas, suponer que soy tonto y ponerme un aluvión de tutoriales, sobre todo en las primeras horas, que te quitan las ganas de vivir. Correcto. En serio, porque el juego... El juego atraviesa un bajón. Creo que tengo marcado a rojo. Claro, es que el juego atraviesa un bajón muy fuerte, yo creo, entre las primeras cuatro horas, hasta que realmente consigues tener este poder de imbuir los objetos. Es decir, imbuir significa que les transmites una especie de poder, de esos restos, que genera este bucle temporal que te permite que se ligue a tu persona y que en el momento mueres o en el momento, el día termina, ese objeto permanece contigo. Ese objeto puede ser armas, pueden ser bloques, que ya hablaremos después, pero el bloque viene a ser como las magias que tendríamos, por ejemplo, aquí en este Deathloop. O pueden ser cualquier tipo de mejoras que pueda haber también en este tipo de armas. Entonces, a partir de este punto donde el juego ya se abre, entre comillas, o donde el juego ya te muestra todo lo que es, es cuando ya realmente empiezas a disfrutarlo. Pero hasta ese momento, tú atravesas un punto de montaña rusa en el que empiezas muy arriba, porque obviamente todo lo que ves te va gustando, pero automáticamente bajas hacia abajo, porque no ves ningún tipo de atisbo de una progresión clara o no se te acaba de dibujar en la cabeza a qué objetivo tienes que cumplir o exactamente cómo tienes que hacerlo, junto al hecho que estamos comentando de los tutoriales abusivos que no te dejan disfrutar de una acción que sea continuada, cuando el título realmente va muy enfocado a esa acción. Entonces, de entrada, Javi, ya hay una fricción muy importante que yo creo que a muchos jugadores en las primeras fases del juego les está echando un poco atrás lo que está viendo. Claro, yo eso te lo coincido. De hecho, es que ya te digo, lo tenía aquí marcado en rojo, chapa terrible de los tutoriales del HUB. El HUB, como sabéis, es ese momento de interfaz, de menús, donde estás entre bukili bukili y no estás exactamente in-game, por así decirlo. pero chapa terrible hasta el punto, Manu, de que desexplican más que explican. Todos los que jugamos a este juego sabemos manejar perfectamente un menú donde en un arma vas a equipar perks y donde puedes reciclar materiales para guardártelo para el siguiente ciclo con esto de los residuos que comentamos y todo eso. No necesito cuadros y más cuadros. De hecho, desde aquí te voy a dejar ya una primera idea que no te había comentado nunca y que a este juego le pasa y que a muchos juegos les pasa y desde aquí pido ya llamamiento stop por favor a los tutoriales que te hablan de cosas que en el juego en la historia todavía no te han hablado. Te doy el ejemplo exacto. Hay un tutorial que te habla de Black Rift del escenario de la isla o de los eternalistas que son los enemigos básicos que no los visionarios. Hay mensajes en el minuto 2 que te hablan de todo eso y sin embargo el gameplay y la historia el conocerlos y todo eso ocurre posteriormente de manera que cuando se produce la cinemática o el diálogo donde por primera vez ves un eternalista o donde por primera vez entiendes que estás en una isla que se llama Black Rift y que tiene en medio como una especie de noria que es un núcleo que sirve para hacer funcionar todo el bucle y toda la tecnología de la isla todo eso ya lo has visto primero en tutoriales y esto viene de los tiempos en que los juegos tenían manuales de instrucciones y como mucha gente como Arcane León entiende los tutoriales como ya que no hay manuales de instrucciones en las cajas pues lo voy a contar todo las mecánicas y demás en los tutoriales y me revienta los juegos que te desvelan te destripan antes cosas importantes de la trama en el tutorial y a esto sumo esos tutoriales donde se ve en vídeo como usar una nueva habilidad que acabas de desbloquear y el vídeo muestra una parte donde no has llegado y luego cuando llegas ya sabes hacerlo porque ¿sabes lo que te digo? por favor tutoriales vayamos siempre detrás de la narrativa porque si no pasa eso que se estropean las sorpresas porque a mí me parece una de las grandes sorpresas uno de los grandes giritos y demás cuando conoces a Juliana cuando entiendes el porqué de los eternalistas ah da igual hace una hora me lo contó un mensaje ahí en una esquinita lo que son los eternalistas de hecho no me dijo lo que son los eternalistas me dijo pulsa R2 para matar eternalistas ¿sabes? sí, sí, sí la primera vez que tú ves la palabra eternalistas aparte de en este podcast los que no hayáis jugado todavía o la primera vez que tú ves la palabra Black Rift es en un mensaje que no te explica ni lo que es ni nada simplemente que hace mención a y esto es súper de arcane te lo digo porque estuve jugando estos días también a Dishonored la muerte del foracero bueno la semana pasada retocándolo un poquito para ver cuánto de Dishonored hay en este en Deathloop y vi que efectivamente al principio le pasaba igual que si carnaca que si no sé qué vale que es la muerte del foracero es un DLC de Dishonored 2 y como era originalmente un DLC de Dishonored 2 y bueno se dan por hecho muchas cosas pero este que es totalmente nuevo y que tiene tanto que explicar además eso que te tire venga y cuadros de diálogo y cuadros de diálogo a mí me parece que están bien ordenadas las pistas que vas cogiendo de los visionarios como ordenan la información este va a montar una fiesta va a invitar a esta otra entonces puedo tenerlo a los dos juntos tú te vas haciendo tu esquema ese tablón donde vas pegando los post-its como la policía hasta que resuelves todo el mega puzzle porque el juego es un mega puzzle como decía pero los tutoriales de verdad para hacérselos mirar el problema justamente es que esos tutoriales como tú bien has dicho antes si están antes de la narrativa lo que ocurre es que te confunden porque te están introduciendo conceptos que tú no conoces claro y que obviamente tienes que aprender dos veces la primera de ellas de forma errática porque no tienes las piezas suficientes y la segunda de ellas de forma reiterativa porque ya has visto que es lo que ha pasado y tampoco a lo mejor acabas de asimilarlo muy bien porque no puedes cruzar bien las dos informaciones que acabas de consumir en ese momento la mejor manera al final de explicarte una cosa en un videojuego es con la práctica es decir mostrándome un ejemplo en cuestión usando la narrativa del propio título en sí coordinada con la historia y coordinada con las mecánicas para que tú de esa manera tengas una inmersión una introducción al propio juego que sea lo más suave posible entonces en este punto en concreto Arkane falla estrepitosamente y hace que el inicio del juego para mí sea un desastre que lo único que lo alimenta realmente y lo único que te empuja acaba siendo ese halo de misterio que todavía tienen los bucles temporales y que yo creo que poco a poco van a ir perdiendo porque ahora estamos en la época de los bucles estamos teniendo una oleada de títulos enorme y poco a poco el efecto sorpresa acaba siendo menor de hecho ya hemos dicho que desde luego Deathloop no es un roguelike pero vendría a ser la interpretación del triple A del género roguelike que justamente por ser triple A se lo acaba cargando y acaba de alguna manera que no está mal ojo esto mucho menos pero de alguna manera lo acaba haciendo más fácilmente consumible para el público general porque insisto el juego acaba siendo extremadamente lineal en el sentido de que esas pistas que casi casi como un autómata tú vas descubriendo a lo largo de esos bucles de cada una de esas cuatro fases que tiene el día en cuatro zonas distintas supone como una recolección como el ejemplo que pongo siempre como si fueras un robot aspirador que va de un sitio a otro cogiendo cosas pues en este caso con papelitos o con audios o con conversaciones que puedas escuchar con algún que otro NPC eternalista o visionario que exista por ahí entonces casi casi que no te das cuenta o no te fuerzas de alguna forma en leer todos este tipo de documentos que tú vas encontrando porque ¿para qué? no hace falta es decir a ti en ese menú tan explicativo en esos tutoriales que de manera más activa o más pasiva están totalmente presentes te acaban masticando muchísimo la información entonces únicamente tienes que entrar al menú de pausa seguir esa línea de objetivo que en este momento has abierto porque has escuchado esta conversación y que te aparezca el puntero en el escenario que te permita ir hacia adelante esto necesariamente no es malo porque entiendo que al final hace que sea más disfrutable porque tú imagínate que no tuvieras esta especie de seguimiento y tuvieras que hacer anotaciones constantes de todas las pistas que tomas y de esa manera con papel y boli poder resolver este gran puzzle que es Deathloop esto no pasa no me disgustaría no me disgustaría jugar con libreta y decir vale por la noche la fiesta de este donde va la otra y yo ahí con mi libreta y mi boli el problema Javi es que esto se podría haber solucionado si el juego hubiera sido más complicado o si el castigo por morir hubiera sido mayor por ejemplo aquí estamos hablando que como ocurre en la mayoría de juegos de tipo bucle o roguelike insisto que esto no es un roguelike en el momento termina ese bucle o te matan pierdes todo el progreso en este caso lo que pierdes son las armas o poderes que tú hayas conseguido en el bucle inmediatamente anterior todo eso pasa hasta que descubres esa mecánica que yo hablaba antes de imbuir que te va a permitir que esas armas más tochas que vienen además con diferentes colores como si fuera un loter shooter en el que hay diferentes niveles de armas y tal que tú puedes decir vale esta que me mola un montón y que además va muy acorde con mi manera de jugar voy a hacer que permanezca conmigo para así tenerla en la siguiente partida en el momento que eso ocurre al final haces un par de bucles coges las armas que más te van contigo y los bloques o poderes que más útiles son para ti y ya está y no hace falta invertir más tiempo ni tampoco sufres porque haya riesgo de morir porque es muy importante esto la sensación de peligro que puedas llegar a tener porque esa es otra al principio bajo la amenaza de vas a perder esto vas a perder lo otro vas con cuidado porque dices bueno si voy a perder el equipamiento y tal pues voy a ir con ojo no sea cosa que muera y se vaya todo esto al garete pero luego te das cuenta que el castigo no es muy grande primero por el tema de imbuir y segundo porque el progreso real el progreso real no son las armas no son los poderes es la información y la información no se pierde bajo ningún concepto ahí es donde yo creo Javi que está el problema no sabría decirte si la solución es perder el acceso a esa información al menos en el menú no lo puedes perder no pero tú como jugador la has tenido pero a mí me parece bien me parece súper original además Manu el rollo de has muerto pero te acuerdas de todo lo que has oído porque tú como jugador claro es que entonces no hay castigo bueno pero tiene otras fórmulas de castigo te digo una cosa me gusta mucho que no es muy difícil es que justamente eso Javi es lo que yo creo que acaba restando el interés a Deathloop porque pasa primero sí primero porque no hay un castigo lo suficientemente importante no te estoy diciendo algo súper grave que haga que la partida se borre no no ni mucho menos a lo mejor tal vez que el aspecto de imbuir no fuera tan excesivo porque en el momento exploras un poquito el mapa coges estos restos que yo estaba hablando que te permite imbuir ese tipo de armas y tal tú ya puedes de esa manera lanzarte a coger tu equipo ideal y con eso tirar hacia adelante pero es que además de todo esto resulta que nos encontramos con una inteligencia artificial nefasta eso sí es verdad que es que esto hay que comentarlo incluso en niveles de dificultad altos claro si tú juntas un castigo leve con una inteligencia artificial que de verdad que a mí me parece indigna en el sentido de que puedes estar con tres o cuatro enemigos relativamente cerca matas con un arma un poco sigilosa a uno de ellos y que los demás prácticamente ni se den cuenta es vergonzante es decir no estamos en ese momento en el que esperamos que un NPC se comporte como un personaje de hace dos generaciones es decir cuando estamos hablando del cambio generacional también hablamos de una mejor inteligencia artificial que no se produce en Deathloop entonces ahí es donde yo encuentro el desequilibrio todo esto que la gente está diciendo madre mía Manu ya está aquí en plan vinagre y tal no es realmente la única y al mismo tiempo gran pega que pueda irte en el juego tú tienes que medir el equilibrio del castigo por una cosa o por otra o pones la inteligencia artificial que sea medio tonta pero si te despistas un poco tienes una penalización grave o no tienes una penalización muy seria como ocurre ahora mismo pero en cambio te lo pone difícil cuando tú vas a abordar cada uno de los siguientes retos lo que no puedes hacer es que ambas cosas de alguna manera te quiten la tensión que tienes al principio porque conforme avanzas Javi vas perdiendo esa tensión vas siendo menos precavido y es un juego que premia mucho el sigilo pero claro si premia el sigilo pero resulta que hay un momento determinado que vas tan fuerte con las armas y poderes que tienes que dices va me la pela absolutamente todo yo voy aquí cojo mi escopeta que de un toque lo reviento a todos y además con este poder si las cosas me vienen mal les mando a tomar por saco y voy hacia adelante es como que se rompe el juego de alguna manera sabes que me pasa también con los juegos de Arkane y que creo que te habrá pasado en este sentido de la IA y todo eso es que cuando estás en el previo a un asesinato de los importantes a uno de los visionarios de los ocho visionarios como que se ensalza mucho al personaje todo el mundo a su alrededor habla de él ves que tiene un montón de secuaces que lo van a proteger parece que llegar hasta su habitación donde vayas a darle asesinato por fin pues como eso como en Hitman como en Assassin's Creed en las misiones principales va a ser toda una proeza tienes que prepararlo todo mucho y luego cuando lo tienes delante al visionario parece un peón más un personaje más en este caso un eternalista más solo que aguanta más disparos que los eternalistas pero ni su IA es espectacular ni su uso de los poderes que aquí se llaman bloques por cierto y ahora hablaremos un poquito de ellos que no hemos entrado todavía demasiado en ellos tampoco te ponen las cosas muy contra las cuerdas y yo mi sensación que me imagino que luego los últimos serán más duros pero es que cuando llegas a un visionario está muerto o sea quiero decir me he quitado a 20 guardias por el camino vas a caer pero facilísimo vamos y por otro lado se siente humano hay hay ahí algunas opciones en cuestión no es un final boss pero sí que es cierto que cada uno de los visionarios tiene su particularidad y tiene como ciertos poderes que te van a poner en ligero aprieto en alguna ocasión si en este sentido vas a lo loco por ejemplo sé que había dicho hasta ahora que hay un momento en el que sí que puedes ir a lo loco pero con ciertos visionarios sí que te tienes que armar un poquito de paciencia porque si no la puedes liar incluso además y voy a hablar de una cosa que no había hablado hasta el momento y me parece importante imagínate que se te junta con la aparición de Juliana que hemos hablado de ella antes pero tampoco hemos profundizado mucho pero Juliana es también una visionaria o visionario que interviene en esas diferentes fases temporales del propio día en diferentes zonas y que pueda aparecer para matarte que es el objetivo que tiene ella matarte es el único visionario por decirlo así que tiene movilidad perfecta entre cada uno de los sitios y que de manera activa va por ti con la particularidad que puede ser tanto un NPC controlado por la inteligencia artificial como puede ser también un jugador aleatorio que en el otro modo de juego que existe otro modo de juego pero no hemos hablado mucho de él porque no tiene tantísima importancia que te permite invadir las partidas de otro y adoptar el papel de Juliana que simplemente es eso tú entras en ese modo dices vale quiero jugar como Juliana apareces como ella y simplemente estás en una sala de espera esperando a que alguna partida y algún jugador esté en una zona en cuestión y tú ahí puedas intervenir y puedas matarlo en la recompensa creo que me dieron jugó un par de partidas me dieron como una especie de galones o de rangos skins y cosas y luego skins efectivamente entonces esta es como el premio la única motivación realmente es fastidiar a los demás en este sentido de hecho entré y me moló porque bueno entré a jugar a la partida detecté además que el pobre hombre o mujer al que había invadido la partida estaba justamente al principio cuando te aparece Juliana y me metí en un sitio en concreto donde sabía que no me iba a ver y cuando fue a desactivar la antena que bueno cuando aparece Juliana además ahí se activa como un protocolo en el que el personaje no puede huir es decir no puede salir de ese territorio y no puede escapar por los túneles que realmente usa o tú usas para ir de sección en sección aunque no es algo que tú puedas visualizar simplemente te metes a través de una puerta y te dicen que esos son túneles y a través del menú vas de un sitio a otro entonces cuando Juliana aparece aparece esa antena que te permite o sea que te impide escapar entonces claro es muy fácil entre comillas o lo obvio es que si eres Juliana te pones cerca de esa antena que sabes que es donde irá el jugador a desactivarla y cuando esté cerca pues le pegas varios tiros y lo matas aunque sí que es cierto que el cult en sí el jugador tiene unos poderes o un poder en cuestión que te permite revivir dos veces a la tercera que te matan ahí ya mueres y ya pues reinicia el bucle eso está guay el sistema de tres vidas me parece que está muy bien tres vidas que además puedes coger más y demás y bueno y luego el tema de Juliana Manu yo creo que este este es uno de los motivos por los que quizás sí recomendaría comprarlo de lanzamiento porque ahora mismo hay muchas Julianas ahora mismo hay mucha gente invadiendo partidas y ahora mismo te va a ser fácil que se te genere el matchmaking y que se te genere esa sensación porque si estás jugando como Colt que es el modo principal el de romper el bucle tú también tienes muy buena recompensa por acabar con una Juliana sea de la máquina o sea otro jugador entonces por cierto me gusta mucho también me encanta como se quedan las siluetas traslúcidas cuando mueren porque cuando matas a un personaje sea otro jugador o sea de la IA se queda el cuerpo como volando en el aire como exactamente donde perdió la vida cuando la bala le entró eso Javi en cuestión son los restos que necesitas recoger para imbuir entonces claro cuando tú matas un visionario esos restos son muy abundantes entonces imagínate generalmente en una partida tú vas a matar siempre a un visionario si consigues avanzar por lo que a la mínima que entre que a lo mejor te aparece Juliana y la matas y ya recoge sus restos o luego un visionario y los diferentes objetos también que puedes absorber ya lo tienes muy fácil para imbuir el objeto en concreto que tú quieres y de esa manera que pueda permanecer pero vaya creo que hemos hablado del aspecto más negativo del juego que insisto es para mí esa combinación de castigo inteligencia artificial no está bien medido hay alguna cosa que tiene que ser superior a la otra pero no pueden estar en perfecto equilibrio porque lo que ocurre de esta manera es que el juego es un paseo y el juego va a ser para todo el mundo un paseo y de hecho en aproximadamente entre 15 y 20 horas y tú sabes que yo me entretengo a base de bien te lo puedes pasar perfectísimamente no es corto tampoco pero fíjate que al final la parte más lenta en sí viene dada sobre todo por el principio y por la propia narrativa que te va dando el juego es decir el juego te guía a través de su narrativa y de las conversaciones con Juliana y con las diferentes pistas que te empuja a que tú vayas consiguiendo si eso no existiera a lo mejor incluso hasta el juego pudiera terminarse más pronto pero fíjate fíjate Manu también que magia otra cosa que he leído mucho y que creo que tú me has dicho también que siendo cuatro escenarios cerrados cuatro especies de mundos abiertos como cuatro ciudades por así decirlo tampoco hay mucha sensación de repetición o de desgaste de las áreas a mí me parece que eso está muy bien de hecho eso decía que dejando la parte negativa de lado la positiva que son muchas yo creo que empieza justamente por cómo se construye este bucle jugable en el sentido de que efectivamente tú tienes cuatro zonas en cuatro momentos del día distintos porque realmente son 16 mapas son 16 mapas que van cambiando la disposición de los enemigos hay zonas que se destruyen en algún momento determinado o que se construyen o puertas que se abren o puertas que se cierran eventos que se suceden entonces mola un montón como a lo mejor ya vas por el sexto o séptimo bucle y te encuentras con algo que no habías visto o ese territorio en cuestión que habías visitado tantas veces por cualquier motivo en ese momento del día no lo habías ido a ver y resulta que te sorprende de alguna manera o ya cuando estás bastante metido en toda la historia o las micro historias que tiene el juego acabas encajando las piezas y lo que ves es bastante curioso hay historias desde luego que sí bastante curiosas ¿esto por qué pasa? esto de las historias así curiosas y entretenidas pues porque estos eternalistas y visionarios tienen una inspiración muy fuerte en los propios juegos de Arkane por supuesto pero también en los Bioshock es decir yo he visto mucho de los splitters en estos eternalistas sobre todo en esa posición de alguna manera hegemónica totalmente elitista porque es gente privilegiada que de alguna manera es inmortal porque esos bucles que se suceden una y otra vez hacen que burlen a la muerte entonces una persona cuando ve que tiene toda la eternidad delante de sí pues se puede comportar de maneras que no haría seguramente cuando se siente limitada en el tiempo como somos todas las personas limitadas en el tiempo que todos vamos a tener un final entonces mola mucho el ver como la mayoría de ellos están borrachos y traes por el suelo o que se suicidan porque sí porque dicen bueno empiezo el bucle en el momento siguiente o como esos científicos también que sí que están por ahí entretenidos y trabajando cómo funcionan o qué diálogos tienen así que es interesante ver cómo tratan la muerte de una manera banal para ellos porque realmente lo es porque realmente no se ven amenazados porque nada pueda pasar incluso bajo la amenaza de Colt que Colt es ese personaje que intenta romper esa mecánica de vida que ellos tienen no creen que vaya a ser posible que eso ocurra porque consideran que su sistema de seguridad que esos visionarios que están desperdigados por ahí va a ser imposible que Colt pueda estar en momentos en muchos momentos a la vez para que realmente se los pueda cargar entonces la construcción de todo el ecosistema de Deathloop es realmente buena es decir tú te llegas a creer o llegas a apreciar todos los elementos narrativos que te expone el juego pero además también a nivel artístico todo el entorno que se va componiendo y decía que me recordaban a los splitters en parte también por dos cosas esos visionarios son como los mini jefes que tenía sobre todo el primer Bioshock que tú ibas por diferentes zonas enfrentándote a cada uno de ellos y la mayoría de ellos tenían máscaras y también por justamente esas máscaras que tenían hasta los splitters más normalitos entonces desde luego son las cosas que más me han gustado el hecho de poder disfrutar de algo distinto de algo loco algo que se sale de lo que habitualmente estamos acostumbrados a jugar y que conforme vas avanzando en la partida aunque sea fácil yo creo que lo vas hasta disfrutando también y súper colorista además en los trajes de los enemigos y demás pero también en esa arquitectura cubista que recuerda un poquito a los años 70 decíamos cuando veíamos los primeros vídeos que nos recordaba la estética antigua 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 la clásica de James Bond y demás porque es una especie de lujo pero marcado por formas circulares y por formas geométricas el juego además como está hecho en primera persona esto es muy de Arcane también y de los Immersive Sim que se llama te envuelve todo mucho y está hecho para que por donde tengas que pasar esté puesta la iluminación las paredes incluso las formas de los edificios de una determinada forma hay una sala toda llena de monitores que tienen un ojo en cada uno de esos monitores hay cuadrículas que recuerdan a Alicia en el País de las Maravillas y a otros escenarios así muy estéticos y con mucha con mucha personalidad a mí eso es lo que más me ha gustado creo lo que pasa es que claro lo habíamos visto tanto ya que cuando te lo encuentras en el juego dices ah vale esto es lo del trailer 3 ah vale esto es lo del trailer 5 porque es que es loco lo que hemos visto a mí Manu a nivel de gameplay también me parece muy rotundo las armas son muy bestias las cuchilladas están muy bien hechas también hay quizás le falta alguna animación pero de cara a los asesinatos con sigilo pero hay bastantes de nuevo es un juego como tú decías donde muy Arcane Studios muy Dishonored muy Prey se premia ir con sigilo matando por la espalda poquito a poco y limpiando la zona pero una vez que vas teniendo poderes hay un poder por ejemplo que conecta a dos enemigos y esto ya lo conocemos este poder lo que le pase a uno le va a pasar al otro es como un mirror lo que se hace ahí un nexo entre los dos enemigos o el típico poder de teletransporte lo que en Dishonored se llama el guiño aquí creo que se llama quiebro o algo así bueno pues que nos permite subirnos a las alturas y enseguida poder abordar los balcones los tejados y todo eso y tener mucha más movilidad también poder de invisibilidad en fin hay diferentes poderes que vamos obteniendo en esos bloques pero había una cosa en Dishonored que me gustaba mucho y que aquí no sé si es que necesito avanzar más y tener más cosas desbloqueadas o si tú me puedes confirmar que realmente ha bajado bastante el nivel y es esa coreografía de combate que se produce en los juegos de Arkane donde hago guiño me teletransporto allí mato a este por la espalda le disparo al otro en la cabeza ahora conecto a estos dos luego como que aquí cada tiro es un poquito más Wolfenstein ¿me entiendes? sí que esa creatividad coreográfica espectacular donde hostia vaya jugada acabo de hacer preciosa utilizando los poderes combinados con las armas combinados con los ítems con las trampas he activado esta cámara esta torreta o sea aquí como que cada paso está más individualizado no sé si me explico esa sensación he tenido con las orillas que yo he jugado que no son las que tú desde luego sí coincido contigo yo sí que he jugado también a los Dishonored y he de decir que esa elegancia no está pero tampoco la hechas en falta un poquito más rudo todo claro pero es que al final tiene mucha coherencia porque el propio personaje Cold es un tío rudo no tiene pinta de que sea el tipo más inteligente del mundo ni mucho menos y se va encontrando las diferentes cosas y no es experto tampoco en usarlas sí que es experto en lo que es experto justamente es en pegar tiros pero tampoco lo es o no te da la sensación de que sea muy dado a manejarse con diferentes magias y poder combinarlas entonces en este sentido es muy interesante porque es inevitable pensar que estás jugando a Dishonored pero al mismo tiempo esto en concreto marca las distancias que pueda haber entre Deathloop y Dishonored no justamente porque el ritmo a la hora del combate no es el mismo y el peso que pueden tener las armas aquí realmente es mayor entonces al final cuando acabas consiguiendo esos bloques con los que estás a gusto esas armas con las que también estás bien y combinas o haces una especie de gameplay centrado en el sigilo pero con toques de acción sí que es satisfactorio no elegante como era Dishonored pero desde luego sí que es muy satisfactorio y lo importante es lo que te decía y lo que hablamos antes que pese a ser una repetición como esa repetición va cambiando dependiendo del día en el que vayas haciendo cada cosa o sobre todo de la situación que tú hayas provocado en un día anterior que esto también es muy importante te vas a encontrar siempre con cosas distintas y el juego en este sentido no agota no aburre en ningún momento la crítica puede venir dada insisto por el tema de que puede ser demasiado fácil sobre todo si tú lo haces bien y vas a sigilo el juego es muy muy sencillo porque no la inteligencia artificial tampoco es que se vuelva loquísima para ir hacia ti pero sí que tiene esa satisfacción de decir vale estoy completando todo esto acabo de terminar el nivel y como me he matado a todo Cristo puedo incluso investigar un poquito más y ver si tengo alguna pista concreta que me permita avanzar en misiones secundarias como pueda ser el hecho de conseguir armas legendarias que hay en cada uno de los diferentes mapas hay una cosa que no hemos comentado el juego también permite hackear de alguna manera diferentes aparatos electrónicos que hay algunos de ellos son como cámaras de seguridad o torretas que te permiten tenerlas a tu favor y de esta manera poder lidiar mejor con estos eternalistas que campan por todo el terreno pero también sirve como fuente de despiste para que puedas hacer mejor el sigilo en este sentido insisto el sigilo funciona extremadamente bien y es muy satisfactorio una cosa no quita la otra que la acción cuando te enfrentas a un conjunto de enemigos pueda ser sencilla y que solo te veas superado por una cantidad muy grande de enemigos no significa que el sigilo esté mal ni mucho menos el sigilo si está muy bien planteado y desde luego siempre tienes opciones en combinación con los bloques para conseguir el objetivo que tú quieras que es limpiar generalmente una zona en concreto del mapa además es que es eso esta gente son maestros en la colocación de enemigos y en el diseño de niveles y aquí se vuelve a notar están perfectamente cuando ves una plaza y ves donde los han puesto dice la madre que los parió que listos han sido como me están fastidiando para no poder hacer esta ruta que sería la directa sino que quieren que haga esto y esto y esto y lo otro y eso está muy bien esta gente trabaja muy bien el laberinto por así decirlo y creo que aquí se ha vuelto a demostrar estamos hablando de mil cosas está quedando muy buena review o muy buen debate mejor dicho yo creo y decíamos que pese a ser exclusivo de Play 5 y de PC por lo menos ni por gráficos ni por IA se siente un juego solo posible en NESGEM podría ser perfectamente posible en PS4 en Xbox One ¿verdad? es que te lo leo porque o sea te lo digo porque voy a leer un comentario de IndiePlaying que nos dejaba en Twitter ya sabéis arroba reconectados pod cuando nos queráis comentar cualquier cosita en el que nos decían el próximo podcast os quiero ver rajando de la animalada de requisitos que pide Arkane Studios para Deathloop en PC porque por mucho que sean NESGEM el juego a nivel de gráficos no es nada del otro mundo y ya te digo IndiePlaying ni a nivel de gráficos ni a nivel de IA ni a nivel de todas las zonas están conectadas porque no porque hay puertas entre unas zonas y otras es verdad que las pantallas de carga son un segundo pero hay una pantalla de carga o sea en un momento dado ves una pantalla entre una puerta entre una zona y otra y efectivamente Manu lo he estado chequeando y es una burrada los requisitos que tiene Deathloop en PC que yo no entiendo nada te lo digo o sea no entiendo nada de hecho pasan dos cosas primero justamente eso que los requisitos son elevados para para el título que es o para conforme funciona que tú no ves que sea algo inviable por ejemplo en en Playstation 4 o en Xbox One sería perfectamente posible Deathloop en estas plataformas pero luego me continúa preocupando yo juego a la versión de Playstation 5 el tema de los crasheos no le echo la culpa a Deathloop porque no sé si tiene la culpa Deathloop en cuestión pero no sé qué narices pasa pero todos los análisis que hemos hecho hasta ahora en esta nueva generación algún crasheo nos hemos llevado siempre y es algo que la anterior generación que tú y yo hemos analizado infinidad de cosas y además lo hemos hecho en consolas debug que son consolas que están preparadas para que el juego sin firmar el estudio te lo envíe tú lo puedas meter en la consola y te funcione no hemos tenido o no hemos tenido apenas yo de hecho la generación anterior te juro que no recuerdo haber tenido un crasheo como los que hemos tenido últimamente es algo que me preocupa no le echo la culpa a Bethesda no le echo la culpa a Playstation porque no sé cuál de las dos tiene la culpa o si son los estudios o no sé qué narices pasa la verdad se me escapa a mi entendimiento pero es algo que está ocurriendo de una manera más frecuente de lo que yo realmente desearía para que no lo sepa un crasheo porque a veces aquí con los anglicismos Manuel que tú eres el primero que luego nos regaña a nosotros mismos por utilizar anglicismos es una salida del juego involuntaria tú estás jugando y de repente te va al menú principal se rompe reiniciar todo cargar partida te saca del todo a mi en Deadly concretamente lo que me ha pasado ha sido más bien una congelación se me quedó la imagen parada ahí y un rato no sé como 30 o 40 segundos y ya de repente pude seguir caminando o corriendo lo que estuviera haciendo pero sí coincido contigo en que qué está pasando en esta nueva generación que está a la orden del día yo creo que que se debe a que los juegos salen sin todos los parches que querrían que nadie nos lea mal que nadie nos entienda mal Deadloop no es un juego que tenga bugs ni que os vaya a crashear todo el rato ni para nada pero sí que es verdad que quizá con estas versiones anticipadas donde todavía no está el parche de día 1 aunque nosotros ya cuando estamos grabando esto hemos probado el juego con el parche de día 1 puesto pero no el parche de día 5 para que me entiendas pues eso pero bueno sí que es verdad que van cogiendo estabilidad y tal no son Cyberpunk 2077 que a día de hoy de vez en cuando hace plim y te vuelve a sacar fuera el menú de la play y tú dices pero bueno basta ya hablaremos ya hablaremos de Cyberpunk 2077 espero ojalá podamos hablar antes de que termine el año aunque si tú pretendes jugar cuando salga la actualización me da a mí que no hablamos antes de que acabe el año bueno bueno al menos al menos al menos probarlo ya sabéis que CD Projekt Red se cura un salud al respecto ellos lo tenían planificado antes de que terminara 2021 pero pero veremos que ocurre no me gustaría terminar el análisis sin remarcar que el juego tiene muchas cosas positivas que el juego es disfrutable que el juego es súper divertido pero fijaos fijaos como se retracta no 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 lo que pasa lo que pasa es que me has puesto encima de la mesa y nada más empezar las cuestiones que yo tenía apuntadas como partes negativas y era inevitable que nos centráramos en ello que una de ellas es ese exceso de tutoriales que te desdibujan una cantidad de elementos inmersivos súper potentes que tienes a tu alrededor y que es una pena que realmente te a mi modo de ver te fastidian las primeras cuatro o cinco horas de juego y luego en segundo lugar esa tensión claro esa tensión que mola mucho como tienes al principio porque me parece que al final sé que siempre caemos en el ejemplo más manido pero porque es el que todo el mundo conoce que es el de front software la satisfacción surge del miedo del riesgo de la tensión que corres exacto que corres a la hora de hacer una acción y de la tensión generada a través de eso obviamente yo con Deathloop no quiero una tensión que me hiele la sangre y que no pueda prácticamente jugar porque me veo incapacitado porque me estoy poniendo de los nervios porque en cada esquina me la juego claro tampoco quiero un paseo porque el juego me da herramientas muy buenas para que yo lidie con todos los enemigos venga va pues para que no nos quedemos con mal sabor de boca eso es dinos todo lo bueno no no si 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 ya lo he dicho o sea simplemente digo que entonces lo único que yo le hubiera pedido fíjate ni tan siquiera te digo que bórrame la información que a lo mejor sería la parte más hardcore simplemente súbeme un poquito la dificultad porque yo quiero jugármela yo quiero que si me vienen tres eternalistas porque he disparado a uno y me han escuchado el disparo yo pueda lidiar con ellos directamente porque sé que no me la puedo jugar tan alegremente que no puedo pasar al lado de un NPC cargármelo y que el otro ni tan siquiera se mute yo quiero saber que tengo el riesgo que corro un riesgo en el momento que yo hago una acción que se sale de la lógica que de una manera natural me debería de haber visto ese enemigo entonces todo esto hubiera hecho muchísimo más interesante lo que acaba siendo esta combinación de sigilo y acción que dicho lo cual quitando de todo esto tienes un montón de elementos las trampas que tú puedes por ejemplo evadir o incluso colocar guapísimo eso me encanta exacto para que los enemigos caigan en ellas lo satisfactorio que es el usar las diferentes armas lo bien que usa ese ese gunplay Arcane que lo hace de escándalo y como el ir avanzando y completando y justamente esa linealidad que ojo ni mucho menos esto es malo la linealidad que tiene el juego te hace disfrutar de un bucle que sí que progresa que es realmente lo contradictorio en cuestión que estamos hablando por ejemplo de cosas como Returnal que es un bucle muy pesado yo creo que era la crítica principal he echado a mucha gente para atrás hubo gente que en el tercero o cuarto bioma dijo mira hasta aquí sí de hecho mira un ejemplo hablando de congelaciones o salidas de partida o claseos que estábamos comentando antes ayer que estaba terminando de pasármelo en un mundo en cuestión me sacó de la partida si hubiera sido Returnal yo creo que el mando va por la ventana el mando va por la ventana la consola la tela absolutamente todo en ese sentido pues me frustré en plan pues llevo aquí media hora con el sigilo a tope porque me gusta limpiar la zona y soy de esos jugadores que a la hora de tratar con juegos en sigilo le gusta matar a todos los enemigos que pueda haber para ir luego tranquilísimamente por ahí pero bueno era solucionable tú imagínate que una partida de Returnal que llevas ya como 3-4 horas de repente se rompe y tienes que volver a empezar yo creo que no vuelves a tocar el juego en tu vida y empiezas Manu en un escenario aleatorio generado proceduralmente que no va a ser igual porque otra cosa buena de Deathloop en ese sentido es que vale ya sé dónde estáis todos voy a ir pipipipipi en este sentido además la linealidad te permite disfrutar de una historia que es consistente porque la historia lo es al final yo creo que va a dar para debate y habrá gente que le gustará más o menos aquí no digo nada obviamente no no voy a entrar en ese punto en cuestión pero el camino es muy disfrutable y el camino es muy entretenido y como las buenas series te va dando capítulos y capítulos que te van dejando con ganas de más y ya no es el hecho de matar al visionario sino de entender la propia historia entender sus manías entender sus filias sus fobias cómo actúa cómo se comporta y todo eso realmente es la base es en lo que realmente brilla Deathloop que es en esa narrativa insisto que es bucle y lineal al mismo tiempo y la inversión por supuesto añadiría yo marca de la casa de Arkane nos hacían una pregunta a los patreons en el grupo de telegram que tenemos para patrones esta semana que la vamos a responder luego si te parece que es el tema de son dos grandes juegos los dos valen a precio completo Deathloop o Tales of Arise yo tengo la respuesta ya cuál me compro primero vale yo a los patreons también se las di le di mi punto de vista además y todo eso lo vamos a ver luego cuando hablemos de Tales of Arise no 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 vamos a dejar ahí la intriga un apunte yo a los patrones les dije que no tenía una respuesta clara pero después de haber jugado un poquito a Tales of y evidentemente haberme pasado Deathloop la tengo clarísima y seguramente os sorprenda después de haberme escuchado todo esto bueno pues nada a los que ya Manu les dijo cosas a los patrones que hacemos un cliffhanger realmente estamos haciendo un cliffhanger para que la gente llegue al final no 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 ya no hagamos más bromas de estas igual que yo te he bromeado por cierto yo le he bromeado a Manu con fijaros como recula no no sé qué porque nosotros a veces como no hablamos entre nosotros y venimos aquí a grabar directamente bueno si hablamos entre nosotros pero yo no sé con qué feeling va a venir Manu me puede haber soltado algo de Deathloop tal oye me ha gustado pero no sé mucho más entonces a veces terminamos de grabar decimos hostia que ha dado demasiado vinagre no no sé no en lo que hemos hablado porque el debate ha ido así no se expresa la nota que yo tendría en la cabeza si tuviera que darle una nota entonces por eso le he bromeado como venga venga sí sí y de hecho por eso mi aclaración final no porque el debate se ha puesto de tal manera de empezar a de empezar a hablar de lo malo y como que se ha se ha centrado en eso sí pero que no está pactado ni nada que tú y yo no sabemos de qué se va a hablar no 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 ni mucho menos que aquí las cosas tenemos como ciertas cositas cada uno que quiere hablar luego se la suelta al otro en directo y salen estos debates que son tan espontáneos en cuestión a pelear yo simplemente que os quede la idea que me ha gustado mucho el juego que podría haber sido mejor sí pero que de lo que tenemos en esta última fase del año me parece lo más fresco que hay pese a que es mejorable en muchos aspectos pese a que tiene errores que habría que solventar pese a que creo que sobre todo los Dishonored continúan siendo la joya de la corona de Arkane y eso no no ha cambiado en absoluto con este Deathloop y mi recomendación es que cuando podáis de verdad que lo probéis bueno te decía todo esto por el tema de la broma también de que estamos haciendo un cliffhanger para Tales of Arise no es que te iba a preguntar ya si comprarlo de lanzamiento o no y me he acordado de aquella pregunta y creo interesante contextualizar Tales of Arise también y entonces ya hablar de todo ello así que si te parece vamos del tirón para allá pues con esta música tan machacona que te asalta en el menú de tu consola cada vez que pones el cursor encima de Tales of Arise en mi caso lo he jugado en Playstation 5 fue el código que nos mandó Bandai para poderlo jugar os dije la semana pasada es que no llegábamos a tiempo la semana pasada bueno pues eso en Playstation 5 cada vez que pasaba por encima de este juego Manu automáticamente esta canción va a todo trapo señores aquí otro llamamiento hoy estoy de llamamientos hoy estoy con el megáfono señores creadores de juegos y que elegís las canciones para el menú ponerme temitas un poquito más lentos más ambientales que yo vaya pasando de un juego a otro sea un poquito inspirador y no esto aquí a todo trapo la música de las peleas con el violín ahí todo desatado que yo que sé bueno que bueno se puede entender no sé en fin Tales of Arise Manu el Tales of más ambicioso tú también lo has podido jugar no te lo has pasado como yo pero sí que tenemos muchas cosas que decir mola mucho esto de que lleguemos a tiempo para jugar los dos a las cosas pero primero de todo dibujantes de Guardianes de la Noche de esa Kimetsu no Yaiba de la que todo el mundo habla especialistas en anime épico en historias shonen de siempre donde oh sorpresa un héroe que no recuerda su pasado y que pertenece a un pueblo de muy escalafón bajo incluso un pueblo esclavizado y tal resulta ser elegido para unas para bueno pues para unas nuevas armas mágicas y enfrentar por fin y liderar la rebelión contra un imperio mucho más avanzado un imperio en el sentido Star Wars vamos mucho más avanzado y mucho más dictatorial y que tiene sometidos a los reinos vecinos bueno pues con esclavizando a la gente y además con maquinaria mucho más avanzada que todos esos reinos la enésima vez que vemos esta puñetera historia aquí está en Tales of Arise pero te tengo que decir y te voy a ir ya dando titulares que independientemente de esa historia bueno y más lo estoy procesando te lo dije anoche y dijiste ala 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 que se te va la olla diciendo eso es que cuidado con lo que dices puede ser no sé es que Final Fantasy VII Remake es muy bueno en combate puede ser que estemos ante uno ante uno de los mejores combates en tiempo real de la historia de los JRPG ojo tiene enfrente a Kingdom Hearts tiene enfrente a Final Fantasy VII Remake tiene enfrente a muchísimos exponentes a anteriores Tales of bueno por supuesto anteriores Tales of se los come en combate esto te lo digo ya pero es tan bueno a partir de la octava décima hora cuando ya te presentan todo cuando ya llevas en tu escuadrón a cuatro personajes si 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 es tan bueno en serio en serio Javi tarda 10 horas en arrancar el sistema de combate que es el principal atractivo de Tales of si las tarda y la historia y la historia tarda 25 o 30 porque el principio de la historia es consigue los 5 cristales matando a los 5 señores y ves pueblo a pueblo llegas con los héroes a un pueblo escuchas su problemática de ese pueblo los conflictos que están pasando entonces llegas a un momento en que hablas con el líder del pueblo el alcalde lo que sea te manda a una mazmorra hay un jefe al final de la mazmorra vuelves al pueblo todos felices todos cobran su recompensa next siguiente paseo hasta el siguiente pueblo o sea te acuerdas Dragon Quest XI que tenía totalmente esta estructura de clásico que está bien que el JRPG es un género que a mi a veces me gusta te lo digo de verdad que no evolucione mucho y que se quede un poco en esas fórmulas porque yo creo que aquí ya mira ya empezamos ya vamos a empezar ya vamos a empezar a discutir vamos a ver yo aprecio que haya un paradigma de franquicia que apueste por lo clásico pero que ya tengamos tres o cuatro que vayan a por lo clásico y que sea más de lo mismo stop por favor paremos ya que el género tiene que avanzar y tiene que evolucionar a mi esto que me hablas de que el sistema de combate arranca a las 10 horas y que la historia a las 30 me recuerda muchísimo a Xenoblade Chronicles X que no sé si se recordarás pero a la hora 30 o así era cuando desbloqueabas el mecha que era la parte más entretenida de todo el gameplay que es en plan vamos a ver cuánto quieres que yo invierta para que empiece a disfrutar pero es que este sistema de combate necesita 8 o 10 horas para presentarte absolutamente todas las posibilidades pero como que 7 o 8 horas mira yo no he jugado tanto como tú mira yo no he jugado tanto como tú pero que las primeras horas las primeras 3 o 4 horas del propio juego lo único que tienes diferente es un botón que te hace una acción especial una combinación con tu personaje y la esquiva y ya está es decir tú eso de verdad vas a necesitar 10 horas para añadirme más cosas del combate que seguramente tú habrás visto y yo no porque yo no he jugado a Tales of Arise tanto como tú sí que has jugado a iba a decir Dishonored 2 a Deathloop vamos a ver que no cuela y sobre todo lo que voy a criticar y que seguramente tú aquí me vas a rebatir y yo ya adelanto que yo critico en base a lo vivido a como jugador primerizo en este juego en concreto que está empezando y que como muchos de vosotros que estáis escuchando ya tendréis cierta opinión o ciertas sensaciones la manera de empezar del juego con esos tópicos con esa historia de la desmemoria con encima una revolución incipiente contra el estado opresor que no se la cree nadie en el sentido de conforme está montada los diferentes soldados que tú tienes que quieren derrocar a un señor ultrapoderoso con bichos enormes y luego tu compañera que lo primero que se le ocurre cuando empiezas a jugar con ella es decir no espérate vamos a hacer una misión secundaria donde yo me vaya a una especie de castillo baluarte impenetrable que me tengo que cambiar la ropa porque me tengo que poner tacones y un corsé metálico para poder combatir contigo y correr por el desierto es que a mi me juntas todos estos elementos que luego que oye que yo te compro que Tales of Arise sea un juegazo y tal pero tú a mi eso me pones durante las primeras 5 horas y de verdad que me dan ganas de dejar el mando en la mesa e irme a hacer otra cosa ya a ver esto es para quienes vale esto es para empezar si que es verdad que es una masificación de la saga primero por el aspecto gráfico lo habéis visto Unreal Engine 4 que le sienta perfecto era muy necesario que Tales of dejara de tener gráficos de Xbox 360 y de primeritos juegos de Xbox 360 esto por un lado entonces el aspecto gráfico lo hace mucho más amigable los combates te digo que necesitan muchas horas porque es verdad que al principio son machacar R1 y de vez en cuando tirar un R2 para hacer alguna esquiva y ya estaría y tirar los especiales de los personajes cuando estén cargados pero es que posteriormente Manu vas aparte de tener a 4 personajes y no solo a 2 vas teniendo todo el sistema de artes que me parece magistral como se ha hecho aquí vas queriendo tomar el control de uno y otro personaje que lo pueda hacer tienes que buscar puntos débiles y cambiar de objetivo todo ello en tiempo real y aparte todos los especiales o casi todos tienen unas características únicas y la mayoría hacen de counter a los ataques más fuertes de los enemigos te vas encontrando con enemigos que son más duros y a los que cuando tú ves que está cargando un ataque fuerte que te puede tumbar al grupo entero y que puede ser que tengas que cargar partida o el último punto de control porque te los ha tumbado a todos de un golpe ahí tienes que prepararte todas tus estrategias y luego en torno a la hora 6 o a la hora 7 empiezas a descubrir y se te explica mejor lo que sería la barra de postura por así decirlo que es un rombo azul que se va rellenando alrededor del cursor en el que tienes el personaje marcado puesto el enemigo marcado entonces esa barra de postura una vez que se rellena te sale un comando en pantalla que pone golpe y si le das ahí todos los personajes en el campo de batalla tuyos todos tus héroes se juntan y hacen un ataque definitivo que acaba con el monstruo probablemente salvo que sea un jefe final y entonces le quita un tochazo de barra de vida a todo eso tenemos esquivas tenemos parries tenemos o sea es realmente muy muy bueno es lo que pasa que al principio pues no lo es y yo te digo que fíjate todo lo que yo he explicado esto con chapa de tutoriales joder nos venimos cogiendo en Deathloop de que too much tutoriales en la primera hora aquí pasa uno si pero se toma su tiempo te tira uno dentro te haces una mamorrantera con esa nueva información dentro de una hora te tira otro y te enseña una nueva mecánica que tú dices joder ya me las podías haber enseñado antes no porque se toma su tiempo el juego sabe que dura 50 o 60 horas en la historia principal solo entonces dice mira vas a estar de tutoriales unas 8 o 10 lo siento y esto es así y luego es muy complejo en muchas otras cosas especialmente el sistema de arte me flipa no he dicho tampoco hay unos puntos de curación que vienen a ser como los PM como los puntos de magia como el maná que son compartidos por todo el grupo entonces no tienes curaciones ilimitadas luego también hay un sistema ¿te acuerdas? los gambits de Final Fantasy XII donde tú le pones a los personajes vale quiero que tires con tanta frecuencia este arte que es de curación por ejemplo quiero que utilices un estilo más defensivo más de apoyo al protagonista más de pegarle al enemigo que yo le esté pegando con el personaje controlable aparte a eso automático semi-automático cambio de personaje es una burrada lo complejo que llega a ser ya cuando lo dominas y es muy satisfactorio encontrar combos esquivas parries y todo eso tipo bayoneta vamos es que te digo a ese nivel entonces a ver ya te digo el combate es una gozada es que no da pereza no da pereza ojo a lo que te voy a decir no da pereza ir por el mapa acercarse a un bicho que haga y se meta en el círculo de la muerte porque no no sé a qué esperan para poner los combates como en el Final Fantasy y el remake que no haya transición que tú te pegues y ya estés en meneo te voy a explicar te voy a explicar una cosa que estos son sensaciones y yo creo que o quiero mejor dicho que la gente que nos escuche a mí me interprete únicamente como como un jugador que acaba de jugar unas poquitas horas y desde luego yo no estoy haciendo un análisis en absoluto aquí fiaos de Javi fiaos de las impresiones que tiene él porque yo no tengo todavía la información suficiente pero sí que quería señalar que mis sensaciones durante esas primeras 4 o 5 horas que he tenido ha sido primero de subidón porque la saga Tales of digamos que nunca se había prodigado en exceso a nivel de valores de producción elevados no es que este Arise sea una locura pero desde luego es un salto muy significativo con respecto a lo que veníamos viendo en títulos anteriores y esto pasa por ejemplo con los escenarios no es que ahora estén súper llenos pero desde luego que a nivel de los diferentes elementos que los componen de su magnitud de los enemigos que puedas ver en pantalla es mucho más mucho más disfrutable no nos estamos enfrentando ahora mismo a juegos que a mí en ocasiones me recordaban a épocas de PS2 en ese sentido y sí que ha logrado de esa manera dar un salto importante luego también me pareció muy interesante la incorporación de este elemento que tú me comentas que a nivel estratégico yo creo que es la novedad más interesante que pueda llegar a tener porque aunque no he desbloqueado las diferentes artes que tú comentas y que vienen después sí que he podido ver a otras personas jugar y sí que sé más o menos lo que te vas encontrando y desbloqueando por el camino pero el hecho de tener asociado esos PM generales al grupo que suponen al mismo tiempo la fuente de curación es un elemento estratégico fundamental para poder gestionar bien cuál es ese tramo de avance que tú puedas tener en un momento en concreto porque necesitas sí o sí tener cerca una hoguera o algún tipo de posada donde poder recuperar este tipo de cosas luego el bajón vino por diferentes elementos que yo veo ya superados hoy en día por ejemplo el tema de las misiones secundarias de recadero absoluto y de hablo con este que tiene el bocadillo en la cabeza y que me va a pedir una tontería ojo pero los bocadillos en la cabeza idea para todos los creadores de JRPG ahora te hacen un check cuando ya has hablado con un personaje es verdad para los que tenemos el toque de limpiar buenísimo para los que tenemos el toque de limpiar todas las ciudades y no irnos de un sitio hasta que hablemos con todos los NPC esto ha sido Jesucristo venido del cielo vamos porque ahora cuando ya hablas con uno check y si tenía una misión se queda el sobrecito abierto hasta que la cumplas maravilla correcto sobre todo porque la mayoría de NPCs en los JRPGs son clónicos esto es claro si dices que cada uno tiene un modelado único no sería tan complicado pero cuando la mayoría sabes que tiene como tres o cuatro modelados para todos los ciudadanos o personajes que pueda haber en una ciudad es complicado y desde luego es una curiosidad pero es bastante bueno eso que dices entonces tanto esa estructura clásica que yo creo que la puedes ver obviamente sobre todo en Dragon Quest XI más el hecho por ejemplo de que dentro del combate yo hay una cosa que en los action RPG me parece fundamental y me parece que es donde está la chicha que es el tema de la esquiva y el bloqueo no me parece que está a la altura como si que está por ejemplo que está a un nivel superlativo en Final Fantasy VII Remake que si algo tiene de bueno Final Fantasy VII Remake es justamente cómo funciona el bloqueo cómo funciona el contraataque y cómo eso cuando subes de dificultad realmente te hace desbloquear todas las capacidades que tiene el propio sistema tú fíjate que casi casi rompes con el tema de la esquiva el sistema de de juego en este sentido del contraataque porque no hace falta que tú esquives el ataque del enemigo Javi tú puedes rodar frente a él en el momento justo en el que te ataca y contraatacas porque claro y contraataca fuerte además claro porque realmente no es es decir es que no está programado de tal manera que tú esquives está programado de tal manera que tú aprietes un botón y aunque atravieses el modelador del personaje para contraatacar contraataca igualmente te cuenta cómo esquivas claro en lugar de quitarte en lugar de quitarte daño no te lo quita que es que es pues lo que debería de ser claro pero luego tú desbloqueas habilidades de aéreos desbloqueas habilidades de esquivas aéreas y ya se va poniendo más exigente además luego tienen ataques de área a los enemigos y por muchas volteretas que hagas no te sales del área o sea luego tiene una serie de mecánicas que es lo que te digo que tienes que tirar como counter a esos grandes ataques de los enemigos tienes que tirar los especiales a lo mejor te pasa todo el combate con el especial de Sion cargado sabiendo que en el momento en que venga ese mega ataque le tiro este ataque de Sion que sé que lo frena por completo porque el juego a nivel de progresión es muy importante pero a ver a lo que me refiero al final es que cuando tú atraviesas lo visual y ves de alguna manera el diseño cuando realmente le estás viendo las vértebras al sistema es cuando se rompe la inmersión y eso ocurre muy pronto en el juego y aunque más tarde se solucione o se solucione o aunque más tarde te añadan tantos elementos que te hagan olvidar o que tapen de alguna manera esos tejidos de programación que tú ya has visto la magia se rompe y es muy importante al final en estos JRPGs que la magia se mantenga que la inmersión esté presente que la narrativa en sí además fluya de una manera acorde yo necesito por ejemplo cuando juego a un JRPG y aunque insisto que no me he pasado Tales of Arise sí que he jugado un montón de JRPGs y creo que sé de lo que hablo necesito meterme tan dentro como lo pueda estar leyendo un libro quiero que esa historia me llegue dentro quiero creerme todo lo que me muestra no hace falta incluso no te voy a pedir que sean los personajes más complejos del mundo pero que al menos todo aquello que se vayan que vayan hablando que se vayan encontrando los conflictos que surjan que sean cosas creíbles y es lo que Tales of nunca ha hecho y es lo que continúa sin hacer en este Tales of Arise al final es un poquito lo de siempre que pedimos o valoramos de alguna manera los JRPGs clásicos que deben de existir pero una cosa es que sea clásico a nivel conceptual pero a nivel de historia y a nivel de narrativa por favor que estamos en el año 2021 que de verdad que insisto con el tema de la exigencia a este tipo de juegos japoneses no estoy hablando en los mismos términos que la otra vez que podría también hablarlos pero también en el tema de la narrativa de por favor vamos a tomarnos esto un poquito en serio o vamos a hacerlo un poquito creíble yo creo que todo eso el tema de la inmersión es que es tan fundamental Javi que en un videojuego te puedas creer lo que está pasando aunque sea un mundo fantástico me da igual pero que tú realmente estés viviendo todo lo que pasa y quieras saber más porque realmente te está interesando lo que estás viendo no simplemente que quieres progresar quieres subir de nivel y quieres ver muchas chispitas en pantalla derivadas de un combate que no dudo en absoluto porque lo dices tú y me lo creo que sea espectacular a ver es que has dado por muchos sitios primero esto como que al JRPG Manu igual que pasa con Pokémon y con otras sagas se le perdona demasiado los personajes transparentes y el Popping lo tenemos interiorizado los amantes de los JRPG de los juegos de rol japoneses como marca de la casa y los personajes clichés el que tú veas a un personaje y ya automáticamente por cómo de bien hecho está o cómo de mal hecho está sabes si es un principal o no incluso nada más decir dos frases por supuesto súper estereotipadas sabes si se va a unir a tu fiesta a tu party a tu escuadrón o no sabes su pasado esto es puro de El Sofarais y puro incluso te diría persona los Dragon Quest y Final Fantasy por supuesto y que te digo yo y lo vimos con Scarlet Nexus es que el JRPG tiene unas cositas esto es como el Musou sabes que va a haber clipping que los cuerpos se atraviesan entre sí es una marca de la casa y no podemos pedirle ser Naughty Dog a los JRPG ahora bien a Final Fantasy 7 Remake se le dio por activa y por pasiva porque tenía una textura de una puerta que no estaba bien espérate a Final Fantasy 7 Remake es que lo que pasa que se le dio por personajes transparentes me río yo de personajes transparentes pero escúchame con Final Fantasy 7 Remake aparte aquí aquí pasa que tú y yo tenemos una R1 enfrentada que espero que en algún momento a lo mejor ya ya en el momento en el que estamos cuando esté cercano al 2 vendría bien retomar pero mi crítica principal que hice yo en su momento a Final Fantasy 7 Remake es que el juego era extremadamente clásico y justamente también fallaba en estas en estas en estos trabajos de inmersión que me parecen tan importantes yo por ejemplo y fíjate lo que te voy a decir yo a partir de Final Fantasy 7 Remake y también ahora jugando a Tales of Arise me he acordado muy fuerte de Final Fantasy 15 de que Final Fantasy 15 hacía cosas muy bien sobre todo en todas aquellas que tenían que ver con lo cotidiano con lo ordinario con lo que realmente te acabas rellenando esos huecos de una historia que tiene que ser creíble joder daba gustito acampar claro acampar que justamente que este Tales of que se lo copia pero si si bueno se lo copian muchos pero te digo te digo ya quisieran las famosas skits de Tales of que aquí vuelven son esas conversaciones donde de repente se pone la pantalla estática y como si fuera una visual novel como si fuera un cómic van apareciendo los rostros de los personajes haciendo gemiditos mientras salen frases bueno en este no hacen ya tantos gemiditos algunos si pero en general están bastante dobladas las conversaciones en inglés o en japonés como queráis y hablan bastante no es un celda vale de ajá no hay muy poco de eso algo hay hay bastante de algo hay o sea algo hay pero bueno que en las skits ya por fin ellos leen todas las líneas de diálogo los actores y actrices de doblaje y tal a mi eso Manu me parece una chapa que flipas pero porque yo no soy un público de visual novels porque a mi no me gustan y de hecho el juego te obliga a que vayas entablando relaciones con el resto de la pandilla y que cada vez que acampas te comas una chapa de esta que para mi son insustanciales he leído a otros compañeros y medios internacionales que dicen que es lo mejor del juego las relaciones entre los personajes ni The Flys lo siento coincido contigo plenamente esto no es persona 5 ya quisiera ser persona 5 con el tratamiento de las relaciones entre los personajes de tu escuadrón por así decirlo eso para empezar y luego también para mi es que se hace muy pesado esa estética de cómic y tener que hablar pues eso en planos estáticos y sin estar viendo ninguna animación ninguna cinemática pero mira voy a romper una lanza en ese sentido con Tales of Arise porque de donde venimos y donde estamos la evolución ha sido muy grande primero porque este tipo de diálogos a lo Visual Novel yo creo que tienen un diseño bien hecho es agradable mueven la boca claro mueven la boca la superposición de las imágenes es muy interesante porque como si fuera un cómic se van abriendo diferentes viñetas y sobre todo que son opcionales algunas de ellas más allá de la del campamento pero tú también por ejemplo entras en una sala y puedes apretar un botón que te sugiere que puedes tener una conversación con un personaje si quieres lo aprietas si no quieres pues no lo aprietas obviamente a mi me sobran porque no son personajes que para mi sean interesantes porque son conversaciones vacías es que te digo más hay otro tipo de conversaciones además de estas skits que son mientras vas por ahí correteando por el campo y tal y que se van acumulando los diálogos la traducción con voces en inglés o en japonés pues lógicamente tiene los textos en castellano muy bien traducido por cierto se van acumulando abajo a la izquierda en chiquitito y entonces intenta ser como un nautido o como un rockstar donde en plena acción los personajes hablan entre sí pero es que no dicen nada es que son conversaciones absolutamente en ruta que repiten lo que ya se sabía y que son totalmente banales reiterativas o sea no encuentro de verdad el poder en esto pero mientras hablábamos te tengo que confesar que he recuperado nuestra conversación porque esto me parece un detalle histórico e importante que contar aquí en el podcast Manu a la media hora jugada me escribe un whatsapp esto es lo poco que hemos hablado de Tales of atención Bandai que tienes que coger la cuote para el trailer de 10 citas joder Tales of es mi mierda magia espadas explosiones y movidas varias a la hora y media retiro lo dicho esto es muy de mano desde la primera impresión no no además que que de verdad que tú sabes que yo soy un gran fan de los JRPGs entonces en el momento que me colocas diferentes elementos a mí me tienes ganado es que quiero hablar quiero hablar de eso esto te lo traigo porque sí 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 y lo que pasa es que y de hecho voy a hacer una intervención al respecto del tema de Tales of y ya habla tú lo que quieras es que aquí al final lo que te encuentras es que los valores de producción de Tales of Arise han crecido muchísimo pero en el fondo continúa siendo el Tales of de siempre pese a que el sistema de combate estoy contigo yo tengo mi opinión pero desde luego no es válida no todas las opiniones son válidas entonces la mía con el sistema de combate con el tiempo en el que estoy no es válida así que no me hagáis caso por lo que entra un poco en conflicto lo que siempre hemos comentado tú y yo en Reconectados durante un montón de tiempo la saga Tales of ha estado sobrevalorada en cuanto a notas durante un montón de años entonces ¿qué ocurre? cuando realmente te encuentras un Tales of que dices mira en cuanto a valores de producción olé el sistema de combate es súper interesante el juego al final lo catalogas como JRPG clásico que bueno si te gusta bien y si no pues vete a otra cosa y dices vale es un producto que puede llegar a rivalizar con Dragon Quest XI y dices olé a lo mejor está un poquito por debajo no lo sé eso ya pues no os lo dirás tú pero es como ese decir vale todo el mundo está diciendo que Tales of Arise es tan bueno pero vamos a ver si realmente la evolución de Tales of Arise con respecto a los anteriores es tan grande y sobre todo en qué punto se queda porque no es lo mismo por hablar de cifras que nos entendemos todo el mundo pasar del 7 al 8 que pasar del 8 al 9 o sea no es ni mucho menos entonces aquí que ha pasado que realmente se ha ido la cosa del 7 al 8 del 6 al 7 o del 8 al 9 ahí es donde voy bueno para esto depende quién lo coja porque ya estáis viendo que bueno que nosotros somos muy amantes de los JRPG pero también tenemos nuestras particularidades como las tiene todo el mundo pero es que este juego humano es muy mainstream este juego está hecho para abrir la puerta a público que nunca ha entrado o sea es que simplemente cómo se trata la navegación por el mundo que puedes utilizar el viaje rápido desde muy pronto y de hecho lo utilizas súper cómodo de hecho juega en consolas de Playstation 5 en consolas de nueva generación Playstation 5 equipos series no hay tiempo de carga tampoco sale un momentito la pantalla de carga pero del tirón la barra está rellena y tira hay tiempos de carga a cholón aunque sea en preves hay a cholón claro pero de dos segundos lo que quiero decir es que no hay esperas y de hecho el combate tú lo has dicho el combate es me veo un bicho fundido a negro y combate que los escenarios emulan el entorno en el que estás pero no sé exactamente el mismo entorno en el que estás sí sí efectivamente pero bueno hay paso del día a la noche y eso se refleja en el combate también lo que os decía la navegación es muy ágil los personajes corren bastante e incluso el diseño es un poco más laberíntico que en anteriores Tales of y es un poco más abierto hay más escenarios donde tienes bastantes puertas por las que salir y solo una es la correcta y tienes que organizarte un poco a medida que vas asumiendo misiones secundarias también luego hay un montón de coleccionables que puedes coger o no y algunos son muy tontos como los cosméticos que te ofrecen los búhos desde mi punto de vista pero es verdad que luego todos esos búhos que puedes ir buscando pues te llevan a otro sitio que te dan otros premios y demás y al final yo creo que puede ser el primer Tales of para mucha gente porque además Mano es un juego y esto por eso leía tu conversación de Whatsapp conmigo en que es más épico es más maduro es un juego donde pronto tienes una espada de fuego en un personaje que no sufre daño y por eso la puede empuñar y además tienes una historia que realmente tiene cierto politiqueo porque te está hablando sobre diferentes sistemas políticos y como los seres humanos al final siempre tendemos a siempre que podemos y tenemos poder pues sobreponernos sobre el resto como os decía la historia al principio es genérica cliché previsible todo eso pero luego en la segunda mitad es un despiporre desde mi punto de vista un poco efectista y exagerado o sea un despiporre de giros de resulta que este personaje creías que era esto ahora es lo otro de este estar relacionado familiarmente con este otro que ni te esperabas de yo que creía que tú eras bueno ahora es malo en fin es un continuo de giros que van a toda velocidad y que yo digo creadores del juego ¿por qué no habéis repartido mal los giros? y no que las primeras horas son que parece que no pasa nada simplemente está ahí ese objetivo final en el horizonte de los cinco señores con sus cinco cristales por así vamos a decirlo no son cristales pero bueno bien es lo mismo cada uno de su elemento y de su color y demás y luego sí que es verdad que el juego gana otra dimensión en esa segunda parte ahora bien para llegar a la segunda parte pues 30 horas que te tienes que cascar ya sabes que pero es lo que te digo que es que a la gente que le flipa esto a nuestro Enrique le fliparía que tenga este ritmo la gente no quiere juegos que desde la primera hora te estén con la lengua fuera de lo impresionante y a toda pastilla que va no fíjate si es que vamos a ver me parece muy interesante que un juego en las primeras horas te seduzca sobre todo una cosa que he dicho siempre es que cuando te enfrentas a un JRPG o RPG occidental donde sabes que vas a invertir un mínimo de 30 40 horas necesitas que las motivaciones estén presentes desde el primer momento pero ya no solo motivaciones a nivel jugable sino también a nivel de historia es decir que haya una premisa que realmente te enganche y que además te haga creerte todo lo que está a tu alrededor y ojo cuidado que no hace falta que para que esto se cumpla el juego tenga que ser extremadamente complejo no hace falta es decir tú me puedes contar una historia súper sencilla que esté bien hilvanada y que los diferentes elementos que tú me presentes sean muy claros y sean estables otra cosa es cuando hay JRPGs no estoy diciendo ahora que esto sea cosa de Tales of Arise que esto obviamente lo tendrás que decir tú Javi que se intentan enrevesar mucho te intentan hacer algo más grande que supere la propia idea inicial y al final es en esa poca precisión a la hora de medir la magnitud de lo que se tiene entre manos donde generalmente descalabra y donde surge la insatisfacción ya pero porque si un juego es consciente del tamaño que tiene de la seriedad de la propia historia sea más o menos si eso es irrelevante y lo plasma correctamente te puede salir algo aceptable por ejemplo el primer en Inokuni es un juego infantil es un juego que tú ves la historia y no tiene absolutamente nada es previsible pero no es pretencioso que es muy importante entonces se disfruta muy bien entra fácilmente y es muy amable con el propio jugador va siempre en ascenso y es algo que en el momento asumes cuáles son sus reglas sus leyes internas y te metes dentro ya disfrutas hasta el final del juego entonces es siempre hay que tener mucha atención a la hora de en este tipo de juegos poder plasmar esas primeras ideas iniciales bien hechas para que el jugador se enganche a ver esto para mi gusto le pasaba mucho peor a un nivel más extremo y peligroso a Bravely Default 2 por ejemplo es un juego que pecaba totalmente de esto que estás diciendo para mi Tales of Arise pues bueno si que es verdad que se siente que ellos mismos los creadores se han autoimpuesto no o ellos o la editora o lo que sea no salirse demasiado de cosas como que los los amantes de los japoneses esperan de hecho por ejemplo te digo la inteligencia artificial Manu está hecha la liada está hecha rollo jrpg en el sentido de que está creada para que sí o sí se coma ataques ataques que son perfectamente esquivables que tú ves perfectamente como el enemigo está yendo relativamente despacio hasta un aliado tuyo y no se mueve porque es parte del ADN del género que toda pelea conlleve cierto daño no puede ser que tú juegues muy bien que seas pro player de Sekiro y entonces te pases todo el Sofarai sin que te toquen no puede ser por eso hay ataques también de área de los enemigos es tramposo por supuesto si yo soy un buen jugador de Sekiro por seguir con un juego de espadazo o de bayoneta o de Devil May Cry pues debería poderme pasar un juego de acción en tiempo real como es este sin que me toquen nada más que haciendo esquivas y parries y counters y no hit para que me entiendas pues no hay cosas que te tienes que comer sí o sí y a tus aliados les meten ataques que son lamentables lamentables de que es ridículo hay un montón de clips por ahí por redes sociales y demás lo podéis buscar con el hashtag de Tales of Arise donde se ven lo que la gente está viviendo en sus combates pero bueno que va despacísimo a por ti ese lobo o esa oruga de piedra ¿cómo es posible que se lo coma? pues se lo come esto es muy del género y luego también muy del género y esto en sentido muy positivo que está guay porque equilibra también porque si no sería muy fácil para los que venimos de jugar a juegos de acción así también pues nos tenemos que tirar curaciones y pociones y demás geles de frutas que es lo que se usa aquí por lo menos al principio para no desvelar más muy bien también el tema de la progresión de personajes no me has dejado hablar mucho de ello la compra de habilidades con esos PH esos puntos de habilidad míticos porque en Tales of Arise al contrario que en otros juegos donde el desbloqueo de casillas es más lineal o donde a lo mejor hay alguna bifurcación pero tampoco puedes elegir demasiado siempre 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 tienes casillas que son muy caras que valen muchos PH pero que si ahorras para ellas sabes que te van a desbloquear habilidades poderosas y habilidades que te va a haber compensado haber ahorrado para ellas y te van poniendo miguitas por el camino para que piques más uno en no sé qué o un nuevo arte que bueno que está bien pero que tampoco me cambia la situación pero luego siempre tienes esas otras que valen un montón de PH que si ahorras realmente le das la vuelta a las partidas lo que pasa es que claro vas a estar mucho tiempo sin subir habilidades y está muy guay también que se quede para todos los JRPGs ya que como tienen muchas diferentes disponibles a la vez puedes poner notificaciones en las que tú quieras entonces el juego cuando tienes los PH suficiente para la que has puesto en notificación te manda un aviso de ya puedes comprarla me ha gustado mucho son tonterías también en las tiendas se maneja muy bien en la gestión de me compro este arma mejoro esta y entonces suelto esta y te la vendo toda esa agilidad de menús creo que está yendo con este Tales of Arise lo comentábamos también con Monster Hunter Stories 2 incluso con Brevely Default 2 os lo comenté yo está yendo un pasito más allá todo esto todo lo de marcar desmarcar te vendo esto cambio lo otro subo de nivel esto mejoro lo otro y entonces la gestión de tiendas es muy rápida tú ves un vendedor pim pam vender mejorar armas tal comprar y ya está y me voy rápido entonces ahí hay una serie de agilidades que lo hacen lo que te decía un JRPG muy amigable y luego quiero hablar también de sin hacer ningún spoiler de el tramo final porque os tengo que decir que ahí es donde ya se vuelve loco de giros y giros y giros que no son necesarios que nos hayáis pasado 12 minutes por poner un ejemplo reciente sabéis a lo que me refiero con giros y giros y giros innecesarios y muy locos y al final Tales of Arise empieza así también y de hecho la última mazmorra tiene muy repetidos a los enemigos y funciona un poco como la mazmorra de mazmorras donde vas a hacer un repaso de todos los enemigos del juego por así decirlo no es que estén todos los enemigos pero que funciona un poco como que ya si resulta un poco además va súper chetado ya para el jefe final ya solo quieres acabar ver cómo acaba esta historia que tiene algunas cosas en el final que son relativamente sorprendentes y te salen venga lobos y venga de esto y venga de otro de diferentes colores de diferentes debilidades porque por supuesto hay estados alterados hay todo lo que os podéis imaginar el uso de ítems me ha gustado mucho también porque en cualquier momento puedes acceder al menú y utilizarlos pero tienen un tiempo de recarga de manera que no tampoco te puedes poner a tirarte pociones ahí a lo loco o sea que es muy bueno durante todo el juego pero al final antes del jefe final yo le pediría algún girito más porque es una mazmorra muy clásica la última hay una cuestión Javi más allá de los elementos principales que tienen que ver con el propio juego que esto tú y yo no lo hemos hablado pero me gustaría hacerte la pregunta la localización al español la ves bien porque a mí me ha dado la impresión me he puesto las voces en inglés que no estaba todo lo bien que solemos acostumbrar en el tipo de traducciones que tenemos de estos juegos yo no tengo queja pero sí que es verdad que no he encontrado muchas construcciones típicas del español de España sabes que a veces se toman licencias por ejemplo en Inokuni había un personaje que hablaba como andaluz o en Dragon Quest hay uno que habla como ceceando no hay nada de eso es una traducción correcta incluso he visto alguna falta de ortografía pero eso entiendo que es que el trabajo de traducir estos juegos con tantísimo texto pero muchísimo pues bueno puede ser que se le cuele algo a los traductores pero ni bien ni mal no sé Manu me parece que está bien que cumple el tamaño de letra también es adecuado porque os vais a hartar de leer como os decía no es que sea un juego ahí de estos diminutos y no sé tampoco me parece mal ¿no? ¿has encontrado tú algo ahí que te chirre o qué? sí no sabría ponerte algún ejemplo en cuestión pero sí que es cierto que durante las primeras horas algunas frases dichas en inglés la traducción no acababa de ser la que realmente se quería dar ¿no? y también es cierto que no sabes muchas veces cómo viene la traducción si se ha hecho del japonés directo que eso es ese raro y no creo que haya sido eso en cuestión o que la que haya fallado sea la del inglés pero no sé ¿había alguna frase en concreto y también alguna falta de ortografía que comentas que había visto? entonces claro mi pregunta era si esto había sido generalizado o únicamente habían sido cosas puntuales que yo por lo que sea me habré encontrado o habré visto pero que no es frecuente ¿sabes de lo que me he acordado muchísimo de ti? eso sí de las expresiones faciales aquí se demuestra tu teoría de que cuando tienes graficotes en tu mano y realmente un trabajo bueno en animar a los personajes ya no solo en la cara sino sus gestos su colocación de las manos y tienes una buena captura de movimiento durante el periodo de desarrollo y sabes hacer animaciones bien también de las muecas de la cara y de la expresividad se puede decir mucho más que con simples diálogos claro porque precisamente esos diálogos estáticos tipo visual novel quizá no me gusta tanto porque no son tan expresivos como si lo son en las cinemáticas y además los protagonistas empiezan a ser cómplices entre ellos empieza a haber salseo entre unos y otros y demás y es importante el gesto que ponen cuando habla un compañero por ejemplo y eso se ayuda mucho de que el juego por fin ha dado un salto gráficamente por supuesto las distancias de dibujado que es verdad que todo tiene como una neblina en el juego esto también lo vamos a decir no es un juego nítido nítido creo que Dragon Quest XI es más nítido utilizando el mismo motor pero se utiliza también un efecto de acuarela en los fondos que lo hacen muy muy bonito hay escenarios que son una maravilla el cel shading la manera de usar el cel shading y sobre todo ese toque de acuarela justamente que dices en los escenarios queda muy resultón sí que es cierto que acaba teniendo fallos que por ejemplo podemos encontrar a nivel técnico también en títulos como Dragon Quest XI de ese pop-in excesivo que es una barbaridad el hecho de conforme vas andando el escenario sí que lo ves pero lo que no ves los enemigos y las sombras no exacto que los tienes como seguramente a unos 10 metros de distancia y conforme vas avanzando esos 10 metros también se van desplazando y vas como desbloqueando visualmente los 10 metros que rodean al personaje eso es los 10 metros que rodean al personaje en círculo son los que están totalmente dibujados claro por eso digo que la perspectiva al final o la conclusión que yo saco es que realmente este Tales of Arise se merece unas notas mejores de lo que tal vez habíamos visto en anteriores Tales of porque hay un montón de cosas que sí que se hacen mejor simplemente porque a lo mejor hay más cantidad de presupuesto hay un presupuesto mayor y se ha hecho un esfuerzo por evolucionar el apartado técnico con respecto a lo que había antes yo recuerdo por ejemplo con Tales of Xilia que me daba muchísima rabia cuando tenías ciertas conversaciones secundarias donde incluso la música se apagaba la música de fondo entonces tenías esos toques baratos por decirlo así que si yo aquí estoy hablando de que te rompen la inmersión ciertas cosas pues tú imagínate aquello en cuestión aquí no aquí por ejemplo las primeras horas todo este tipo de cosas sí que las he visto cuidadas que lo deberíamos dar por supuesto siempre pero no siempre te encuentras con esto entonces es lo que te digo creo que este Tales of Arise llega a ese nivel en el que siempre debería de haber estado la saga y que creo que no siempre ha estado pero mira fíjate te voy a interrumpir con el tema de la música otra cosa del JRPG que a la gente del JRPG le gusta así cada escenario tiene asignada una canción por cierto a mi la banda Tales of Arise me parece funcional pero no me parece ninguna epilesia el otro día escuchábamos tú y yo banda de Final Fantasy XV banda sonora de Kingdom Hearts 3 bueno de Simon Mura en este caso en los dos ejemplos pero bueno que son una pasada y que se me amen esto lo siento pero funciona la música bueno pues cada área cada escenario tiene su música tiene su leitmotiv y siempre que pises ese escenario estén los personajes lo tristes lo alegres lo con urgencia de ir hacia salvar el mundo lo que sea va a sonar la misma canción en bucle machacona esto lo viviste también Manu por ejemplo con Dragon Quest XI y ya está y a la Peña le gusta eso y mira aunque he jugado muy poquito digamos que las primeras horas hay algunos momentos dramáticos que no hace falta desvelar porque yo creo que no aporta nada que desvele cuáles son y justo pasa eso que está la música del mundo que toque no te pone una en concreto exacto en ese escenario la música es marchosa entonces como que no te pega que hayan muerto aquí no sé cuántas personas y de repente na 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 no vamos a ver yo que sé un poquito de drama vamos a acompañar esta catástrofe tremenda con unos violines tristes que sea un poquito por educación y vamos a pasar el duelo y luego ya si quieres pues la musiquita ahí a tope de siempre en fin tiene todas esas cositas pero yo quiero que quede claro lo recomiendo mucho a los que nunca hayáis jugado en Tales of Arise perdón en Tales of creo que este Arise cumple y además es una perfecta mano tendida lo recomiendo mucho porque es muy divertido muy satisfactorio de jugar y joder cuando llega un JRPG que la historia no está mal especialmente la segunda mitad como os decía y que encima los combates no dan pereza no da pereza chocarse con un enemigo para que te lleven a esa arena de combates que toque ya está podemos estar dentro porque es un género que me gusta ahora bien ahora llega el momento de la pregunta que adelantábamos antes gente que nos está escuchando y que dice bueno vale ok todo lleváis dos horas chapando ¿cuál me compro? Tales of Arise o Deathloop son los dos grandes juegos yo creo de este septiembre a ver Manu tu respuesta Deathloop sin dudar ni un momento únicamente por lo que estamos comentando me parece que Deathloop es diferente tiene errores obviamente por eso no es un juego de sobresaliente tiene ciertos errores que hemos comentado pero es distinto y nosotros siempre abogamos por la frescura por intentar cosas diferentes y en este caso este insisto bucle lineal me parece lo suficientemente atractivo como para que la gente diga mira son 15 20 25 horas lo lentos que tardéis en completar en romper el bucle pero voy a ver qué tal está voy a intentar estar en la conversación justamente ahora en el momento en el que hay debate al respecto de Deathloop y saber intentar desilvanar todo esto que tiene que ver con los diferentes personajes que repiten un día tras otro tras otro tras otro qué pasa con Tales of pese a que puede ser el mejor de los Tales of de los últimos tiempos es otro JRPG si eso es así vale mi recomendación es Tales of primero porque lo dije a los patrones Deathloop creo que va a bajar pronto de precio los juegos de Arkane Studios no son muy vendidos bueno si entramos en la variable precio es otra cosa yo estaba hablando sin variable precio porque también creo como tú que es muy posible que Bethesda baje de precio pero si quieres que intenta jugar sin la variable precio sin la variable precio ok y sin la variable periodo pero bueno yo estoy diciendo consejos para mis oyentes ojo que Deathloop va a bajar pronto esto lo tenemos que avisar porque siempre pasa con Bethesda y os digo más ojo que Deathloop no esté en septiembre de 2022 en el Game Pass ojito también porque os recuerdo que es una exclusiva temporal y que Bethesda ha cogido todos sus juegos hasta Starfield y los ha metido al Game Pass hasta Starfield cuando salga el año que viene ojo ahí pero por eso recomendaría Tales of Arise porque también me parece un juego más mainstream Tales of Arise un juego más para todo el mundo es un juego muy japo anime sí pero que bueno pues que es una aventurita y que te da un montón de horas y que todo eso tampoco voy a entrar a la variable horas ahora bien como les adelantaba a los Patreons el otro día cuando lo hablábamos en el grupo de los de nivel 3 a mí me gusta más Deathloop a mí personalmente me gusta más Deathloop igual que puede venir alguien de la calle y decirme pues Javi a mí me gusta más FIFA y a mí me gusta más Call of Duty a ver pues perfectamente a mí yo me compraría yo Javier Andrés se compraría Deathloop pero entiendo que de cara a la recomendación a todo el mundo si te conozco igual te recomiendo Deathloop pero si no os conozco como hay miles de oyentes que tenemos aquí creo que Tales of Arise es mejor opción para de momento luego el mes que viene ya os compráis Deathloop por 40 euros pero sí a ver más allá de la opinión que tú tengas y la que yo tenga que son distintas sí que queda claro que existe sobre todo el fan del JRPG clásico eso sí que existe yo creo que no existe tanto el fan de los First Person Shooter de un solo jugador eso yo creo que y con historia que decías tú que echabas de menos y con historia que decía que claro claro que echaba echaba de menos cosas como Prey o Bioshock o Dishonored y realmente este Deathloop pues lo da entonces venía a decir que queda clarísimo que si eres ultra fan de los JRPGs clásicos y no le pones pegas a lo que yo le estoy poniendo pegas olvídate del tirón Tales of Arise y a correr pero es que incluso para mi cuñado Manu Tales of Arise le puede entrar mejor ¿sabes? aquí está el point hombre si eres fan de los JRPGs ya se ha terminado aquí la conversación ya puedes apagar el programa que ya no hay más en este programa bueno este debate sería largo porque yo he conocido a un montón de gente que le chapan los JRPGs es decir JRPGs que a mí me flipan de manera increíble dicen que es una turra claro claro que es una turra que les he dado a probar y que dicen pero que me estás contando y yo esto pues no lo toco ni con un palo y te estoy hablando de cosas como Final Fantasy IX o sea imagínate mi cuñado me preguntaría ¿sale Goku? del Tales of Arise sería la pregunta y Naruto y Naruto o sea automático en fin bueno pues hasta aquí todo el tema de las reviews bueno no nos queda otra que hablar la voy a empalmar así del tirón porque también ya se me olvidaba como se nos acumulan con el tiempo y demás hemos estado jugando este no lo hemos podido terminar pero sí que llevamos bastante avanzado este Lost in Random Manu juego de Electronic Arts que está hecho a cargo de los creadores de Fe distribuido por Electronic Arts a mi Fe me gustó este te voy a decir que la estética cuando lo visteis en el EA Play Enrique y tú yo no estaba entonces pero la estética si es rollo Tim Burton el jovencito Frank Steins la novia cadáver y demás como que te llama automáticamente la atención por supuesto y luego también el tema de que bueno estemos en un mundo que se llama Azar donde los combates pues son a base de tiradas de dados y de cartas que tú previamente has seleccionado no es que sea un deck builder tipo Slade Spire pero sí que es verdad que tienes cierta capacidad de decisión de qué cartas te quieres ir llevando al combate y cuáles usas según con la tirada de dado que te haya salido si te sale un 4 pues tienes otro punto de mana para utilizar el X carta así es es un juego de plataformas y con estos combates a mi me parece muy original pero creo que le falta un plus para ir un poco más lejos realmente entonces al final el tema del combate con los dados acaba siendo interesante porque yo creo que era la pregunta más importante que podías ver al respecto del juego la estética acompañaba era curioso lo de los dados el azar y cómo se articulaba de alguna manera una retórica alrededor de la presentación de la estética de todo el juego pero luego en el plano interactivo ¿tú crees que se resuelve bien? ¿crees que es algo que realmente aporta? ahí está lo del plus que te comentaba para mí es el típico buena idea sobre el papel el brainstorming que tuvieron sus creadores en esa mesa de reuniones cuando decidieron hacer este juego es como esto va a ser la leche pero no es divertido se hacen muy pesados los combates va un poco más lento de lo que querría creo que le hubiera sentado mejor ser un Alice Madness Returns ¿te acuerdas? juego de plataformas y que los combates eran machacar el botón de ataque y ya está le hubiera sentado mejor ser eso que lo que incluso te diría que un Psychonauts 2 me parece que también tiene una estética ligeramente parecida este es un poco más oscuro pero bueno le sienta mejor unos combates así rápidos y tal que la moñada de las cartas y el dado y todo eso está guay porque la idea es como original no hay ningún combate así que mezcle todo eso pero al fin y al cabo llega un momento en que los jefes bueno pero enfrentarte con esbirros con minions de los habituales llega a ser un poco tostón también te digo para mi el juego es muy largo de más son más de 15 horas hacerse todos los todos los niveles que tienes pero claro es que el planteamiento es el típico juego que lo que te digo sobre el papel y en esa oficina en el brainstorming inicial en la reunión inicial para ver que hacían funcionaría de lujo porque la historia es un mundo llamado azar donde llega un momento en que los chavales tienen que tirar un dado si les sale un 1 van al peor barrio del mundo y si les sale un 6 van a un barrio de lujo entonces dos hermanos par e impar tienen cada uno tiradas diferentes y par que es el que o sea dos hermanas perdón par que es la que eres tú tiene que tiene que recorrer mundo a mundo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta reencontrarse con su hermana con impar todo esto hay una serie de enemigos y de sistemas políticos y demás que se expresan ahí un poquito y personajes que te hablan y algunas misiones secundarias muy basiquitas también y todo eso pero al final es un juego de niveles y de plataformas lo que pasa que en muchos momentos pues hay enfrentamientos y funcionan con esta mecánica que os he dicho por supuesto también hay coleccionables hay cierta sensación de progresión y demás porque vas consiguiendo cada vez más cartas y porque tienes dinero tienes unas monedas que puedes gastarte en comprar más cartas y todo eso todo guay es como joder que original que chulo pues luego no es tan divertido mano sabes lo que te digo y además dura mucho mira fíjate creo que uno de de los valores más atractivos que puede llegar a tener propuestas de este tipo es que sean relativamente breves porque sobre todo claro porque al final entiendo que tú tienes un presupuesto menor en en estos juegos en cuestión puedes tener una idea brillante pero que justo por esas limitaciones no tengas ni el suficiente tiempo ni dinero para desarrollar correctamente y poder exprimirlo con una aventura que te dure esas 15 horas realmente efectivas por lo que al final nosotros por ejemplo siempre aquí hemos coincidido siempre tú y yo que somos más partidarios de experiencias breves intensas donde esas poquitas mecánicas características se puedan explotar al máximo que te den unos cuantos momentos impresionantes y que te dejen ese ese rebusto tan bueno no es comparable pero mira antes estabas hablando de World Reminds of a Deep Finge que es un juego que te dura 2-3 horas y que desde luego terminas con él y dices que bien que bien que me lo he pasado que sensación más buena tengo y vaya me pondría ahora o me tomaría entre pecho y espalda no algo igual pero algo que fuera igual de breve y me gustaría de una sentada empezarlo y terminarlo entonces yo creo que en ocasiones no sé si bueno entiendo que aquí hay razones de marketing detrás en el sentido de que un juego de corte independiente necesita de alguna manera justificar su precio entonces cuando hay ciertas inseguridades con la propia idea o con el efecto que pueda causar al personal se toma el camino también de poder estirarlo para que de alguna manera luego la gente no se sienta decepcionada e intente como exponer ese cambio de horas euros que se suele hacer frecuentemente y que desde luego no es algo efectivo pero imagínate cosas como Journey que desde luego me estoy poniendo a un extremo lejísimos también son súper breves pero que en su momento no sé si me gasté 12 euros eran más no sé si era 20 euros o así pero te estoy hablando del lanzamiento de Playstation 3 cuando apareció y no recuerdo el dinero que me gasté pero sé que es el dinero mejor gastado que he hecho en mi vida de lejos a ver este vale 30 euros lógicamente ir a Game Pass pero podía haber valido la mitad podía haber durado la mitad y efectivamente hubiera sido no hubiera tenido yo esa sensación de no termina de funcionar en el papel iba bien pero luego en la práctica no todo eso que os estoy comentando ahí está el punto efectivamente y para que no se diga Manu tenemos que hablar un poquito también sobre juegos infantiles que estuvimos viendo concretamente del sello Outright Games eso es vamos a comentar un poco qué sensaciones nos dan porque sabemos que en Reconectados queríamos cubrir este espectro también este público no porque nos escuchen niños muy pequeños de 3 a 7 años sino porque nos escuchan muchos papás y mamás entonces sí que tenemos que hablar de que acudimos a una presentación virtual de este sello que bueno pues tiene en marcha diferentes títulos yo si quieres te dejo hablar primero súper rápido pero un poco para que los papás y las mamás se den cuenta de lo que pueden tener en el catálogo de esta gente que especialmente para niños 3, 4, 5 años ahora os voy a hablar de algunos que están muy bien pues mira en mi caso tuve la ocasión de presenciar la presentación de Fast and Furious Space Racers y estamos hablando de un juego de carreras orientado a niños porque aunque la marca Fast and Furious esté detrás os puedo asegurar que no os vais a encontrar ni tíos musculados ni disparos ni testosterona ni violencia por ninguna parte simplemente es un juego que adopta la marca de alguna manera de esta saga de películas intenta transportarlo al plano jugable con una estética que además es también muy cartoon no estamos aquí hablando de coches ultra realistas o que de alguna manera quieran emular lo que vendría a ser esa violencia visual que veríamos si dos coches reales se chocaran entre ellos en paralelo para intentar pasar por un sitio en el que solo cabe un coche entonces aquí hablamos de un juego de carreras en el que tienes un torneo que se va disputando en diferentes partes del mundo en el que tú tienes también herramientas para combatir al resto de coches los típicos gadgets para usar contra los demás y que aparte obviamente tienes como diferentes escapatorias o vías alternativas que puedes usar para adelantar al resto incluso algunas de ellas son interactivas en el sentido de poder romper una pared puedes atravesarla y de esa manera poder superar al rival tiene multijugador tanto local como multijugador también online y sinceramente no es nada del otro mundo es un juego de carreras al uso con los toques de toda la vida con el turbo con gadgets para derrotar a los demás y que es está enfocado a un público muy muy joven cero interés para los que estamos aquí presentes los que seguramente estemos escuchando pero bueno a un precio competitivo a un precio muy muy barato yo creo que puede ser pues una opción que regalar para ni un cumpleaños te digo un santo a lo mejor que no sé si se siguen regalando cosas en un santo pero a lo mejor para un santo en plan mira por 10 euro aquí tienes para un ratoncito peles alguna cosita mira mira genial efectivamente un ratoncito peles bueno yo he estado viendo yo he estado viendo maravillas como la patrulla canina peppa pig me interesa muchísimo pj mask la familia adams te digo voy a empezar por la familia adams que es como un poco el más serio además el peggy más 7 este ya sería para niños un poquito más mayores es una caricatura además se llama mention mayhem o sea es como que los adams tienen que demostrar les quieren expropiar la casa y ya sabéis que para la familia adams su casa es su imperio y tienen que demostrar con diferentes pistas y con la ayuda del resto del pueblo que bueno que es un patrimonio digamos de ese pueblo y que no se la pueden expropiar ni no la pueden derribar entonces es una caricatura que además va a salir junto a la próxima película más o menos y bueno pues un juego de plataformas con vista isométrica y con diferentes minijuegos tipo Mario Party de uno a cuatro jugadores muy sencillote todo que de nuevo va a tener un precio barato y que lo que puede subir el precio a esto es la licencia de familia adams en determinados niños que les guste mucho la serie pues está bien hacía tiempo que no salía esto y luego PJ Masks y la patrulla canina son series de televisión como sabéis súper de moda entre los más chiquitines estos juegos son para edades de tres años son juegos muy sencillos donde solo hay que mover el stick y pulsar un botón o incluso solo pulsar un botón son juegos además de plataformas o que tienen también pruebas de carreras o de quiz time events pero las carreras son pues lo típico de tres raíles y tienes que ir pasando de uno a otro como los juegos de móviles estos de de runner infinito y te tengo que decir que de todo lo que vi lo que más me gustó fue Peppa Pig porque es un juego mano tú te acuerdas si si tú te acuerdas aquellos juegos cuando éramos muy pequeños que venían en CD-RUN y que eran como muy interactivos pero que no eran nada no había objetivo era como toquetearlo todo era como una aventura gráfica pero que no tenía final que consistía en toquetear las cosas y ver qué pasaba que tocabas y saltaba una animación por ejemplo eso es pues esto es Peppa Pig y además ella empieza en la casita de la abuela y saluda a sus amigos y van al cole y van al museo y entonces en el cole hay un pequeño minijuego porque es el día de los deportes y hay una carrera pero por ejemplo esa carrera quedes en la posición que quedes contra los otros personajes tienes el mismo premio entonces tiene todos estos valores de la serie además de como pasa con los juegos de South Park que no sabes decir viendo un pantallazo si es la serie o el juego porque claro este estilo gráfico bidimensional ya está a la misma altura la serie que el juego que me parece ideal para niños muy muy pequeños aquí sí que solo se utiliza el stick y el botón principal el botón A si estás jugando en una Switch por ejemplo y si también todos estos juegos se pueden jugar con teclado y ratón y utilizan nada los cursores y la barra espaciadora a lo mejor si me pones como los botones más visibles para un crío y bueno esto es un poco todo lo que yo he visto también algunos títulos más así más menores pero sí que lo quería mostrar aquí no solo por hablaros de juegos para niños sino porque creo que es bueno que estudios como este también ofrezca producto para este para este público que a veces lo tenemos muy descuidado que a veces todo es violencia juego más 18 o incluso más 16 más 12 si me pones pero que pasa con eso con eso porque ya nosotros somos Manu lo hablaba yo con los desarrolladores de Outright nosotros somos la generación que sigue jugando a la consola y que empieza a tener hijos entonces es muy habitual que papá juegue a la consola en estos niños que vienen ahora algo que a ti a mí no nos pasaba con tanta facilidad y mira entonces es muy bueno perdona estoy pensando en Sergi él va a querer ponerle a su niña Peppa Pig y que la niña empiece a familiarizarse con el mando y utilice el stick y el botón y tal y cual y empiece a desarrollar esos reflejos y esa sensación de interacción sin tocar directamente la pantalla porque esta generación nueva de niños que viene sí que está nativa de las pantallas táctiles pero un pad un mando con su crucete con su stick entonces ahí es donde creo que está la función de estos títulos y bueno pues tienen las licencias y son juegos bien sin más sí fíjate más allá de la broma de que por supuesto son juegos que no son buenos vamos a decirlo así no son buenos los términos que entendemos nosotros que son los juegos que analizamos por ejemplo sí que es interesante lo que comentas porque ¿cuántas veces por ejemplo te han preguntado oye Javi qué juego recomendarías a la hija de mi amigo que tiene cinco años y te quedas en blanco sí 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 porque sabes que no hay opciones que la mayoría que puedes pensar en juegos con un cierto aspecto toque infantil pero que realmente no son ni tan siquiera aptos para esa edad en cuestión o simplemente Manu que hay que pulsar dos botones y estos que os he comentado y seguramente tu Fast and Furious bueno este es más 7 el tuyo a lo mejor va un poquito más lejos pero esto el mío no he podido probarlo porque era una presentación es decir estaba un desarrollador jugando y hablando del mismo pero yo no he tenido tacto con él pero que eso que estos son cruceta o stick y un botón o la barra espaciadora o el botón que sea y se acabó pues sí mira justo eso Javi justo eso que sea muy sencillo que pueda disfrutar que evidentemente niños de esta edad bueno que crecen muy deprisa a lo mejor justamente son de 5 a 6 años porque ya con 7 años ya te dicen mira quiero un JRPG quiero un Nino Kuni por ejemplo a lo mejor casi casi pero si a lo mejor en esa franja de edad que con una leve interacción ya suficiente sí que podría cuadrar para este tipo de niños eso es y para el final de este programa hemos dejado una especie de juego con vosotros y también entre nosotros porque Manu ha habido una lista de NVIDIA creo que de unas pruebas de GeForce Now si no me equivoco donde desvelaban lo que sería un sueño húmedo para mucha gente que juega en PC para mucha gente que no juega en PC y se lo compraría solo si esta lista fuera posible y ya la propia NVIDIA ha asegurado que bueno que estas son unas listas que ellos manejan pero que para nada representa que sean proyectos reales sino que simplemente pues son para hacer pruebas con GeForce Now y como funcionaría ese servicio que ya sabéis que es el servicio de streaming que permite disfrutar a gran parte del catálogo de juegos de Steam o de Epic Games o de otras tiendas como GOG bueno pues ellos decían que son pruebas internas que ellos hacen y un poco como se manejaría esa tecnología ante títulos que ojo os voy a leer en PC vale para que ya a partir de ahí Manu me digas la primera pregunta a ti y a los oyentes es alguno de estos te lo crees vale vamos allá God of War Returnal Demon's Souls proyectos no anunciados para Xbox bueno eso está un poco ahí Fight for Middle Earth Injustice 3 Gods Will Fall Human Fall Flat 2 Total War 9 Helldivers 2 Halo 5 Guardians Crastin Racing Nitro Fueled y ojo que aquí empieza el jaleo Bioshock 2022 Final Fantasy 7 Remake en PC estamos hablando claro como todos los que os he dicho Bayonetta 3 Crysis 4 o Crysis 4 y Kingdom Hearts 4 ¿tú te imaginas que todo esto llega a PC? ¿cuánta gente consolera se compraría un PC? no no o cuánta gente sobre todo que esté en la disyuntiva iría directamente al PC y yo te diría que seguramente una cantidad importante ahí hay cosas que serían factibles sí claro que sí por ejemplo la que veo más fácil es Final Fantasy 7 Remake que acabe apareciendo en PC yo creo que eso sería facilísimo y cosas que no por ejemplo ese Kingdom Hearts 4 yo no lo veo sobre todo en un corto plazo que esto pueda llegar a parecer igual que Bayonetta 2 2022 no creo que para 2022 sepamos algo de un nuevo de Bayonetta 2 que a lo mejor soy muy pesimista pero no lo veo de todas formas con esto de la filtración lo que ha acabado pasando de hecho la propia NVIDIA ha salido al paso diciendo que sí que esto es verdad pero con un pero muy muy grande simplemente son nombres que ellos usan de manera interna a la hora de hacer ciertas pruebas con todo su sistema de GeForce Now entonces que no son relevantes es decir que si esto si hay algún parecido con la realidad es pura casualidad y de hecho es muy curioso fíjate Javi que en mi agencia el año pasado estuvimos trabajando en un curso online para un influencer que bueno que tuvo mucho éxito etcétera pues el proyecto que se tenía que llevar en secreto entre mis compañeros y yo lo llamábamos The Last of Us 3 entonces para que veas un poquito de la coña porque somos todos muy consoleros usamos un nombre falso a la hora de referirnos al propio curso en sí así que yo entiendo que algo de esto algo de esto si llega a caer un documento de los tuyos en mi mano somos muy fans de Naughty Dog y yo creo que se nota que se nota a tope también entre los otros y es posible que haya pasado esto que es gente que juega a consolas y que diga mira pues a esta prueba en concreto le vamos a llamar Bioshock 2022 o Uncharted 7 o yo que sé no estos son pruebas que hacen ellos de comportamiento de caracteres en la plataforma y todo eso por eso veis estos juegos a ver algunos por ejemplo Halo 5 Guardians Crastin Racing Nitro Fueled cual más te diría Helldivers bueno Helldivers 2 no está anunciado o incluso God of War Returnal y Demon's Souls juegos de Playstation 4 y de Playstation 5 los dos últimos yo sí creo que llegarán a PC de hecho Halo 5 Guardians no está ya en PC no lo sé o Crastin Racing Nitro Fueled no está en PC me extraña lo tengo que comprobar no me lo he preparado a ese nivel porque esto me parece tontería pero me sorprende ¿por qué utilizáis Injustice 3? que ni se le ha visto ni se le espera ni se ha hablado nunca de él quizás lo que tú dices quizás hay un fan de Injustice y dice eh mete Injustice 3 también ¿por qué Total War 9? además 9 cosa más rara nah pero rayadas mentales yo la verdad que no le daría más importancia además piensa una cosa cuando se suceden los desmentidos yo ahí siempre veo la sinceridad de hecho cuando es cuando se da el silencio es cuando ya puedes empezar a sospechar y lucubrar pero yo soy de estas personas que en lugar de optar por la opción conspiranoica judeomasónica y demás de decir es que seguro que aquí tienen una trama súper compleja de que se va a anunciar BISOC 2022 en breve yo opto siempre por la solución más sencilla que no que mira que las pruebas tienen ese nombre que son unos cachondos que les muevan los videojuegos obviamente y que lo que se ha filtrado ha sido una tonta que en manos de alguien que quiere crear un poquito de polémica o que quiere difundir un bulo pues esto es mil sobra o gajas así que ahí está el sonido claro y luego te diría porque no utilizan juegos que ya sabemos que van a salir para PC y que van a ser los más importantes y entre ellos por ejemplo Daylight 2 que por cierto se ha retrasado al 4 de febrero y yo ya no sé si nos estamos quejando en septiembre Manuel en febrero ya así que agárrate a la silla vamos vamos a tener que tirar de colaboraciones aquí sí pero fíjate yo creo que de cara al año que viene aparte de por supuesto que sí que por ejemplo el caso de Playstation 5 se avecina un año realmente bueno sí yo creo que las perspectivas son increíbles de cara a Playstation 5 a lo que tenemos en breve y luego Microsoft con el Game Pass estoy seguro que también nos guarda alguna que otra sorpresa que veremos pero todo esto que está por llegar tiene pinta de ser más de 9 algunas cosas más de 9 que de 8 que tú lo has definido antes muy bien porque aquí por ejemplo cuando hemos hablado tanto de Deathloop como de Tales of Arise hemos tenido debates de juegos que son obviamente imperfectos y que están por debajo de ese escalón al que solo pocos juegos pueden acceder y que nosotros colocaríamos a partir del 9 y que no hemos tenido de esos durante todo el año tal vez no iba a decir Returnal pero es que tampoco me niego a colocar a Returnal a ese nivel fíjate estábamos hablando tú y yo cuando estuvimos cuando estuve en Madrid este fin de semana de a ver cómo iba a ser el panorama de cara a los juegos del año 2021 y ojo que en la pelea es posible que coloquemos por ejemplo a títulos también discutidos aquí mismo reconectados como Resident Evil Village o Loop Hero porque el nivel o Loop Hero porque el nivel en general no ha sido para echar cohetes en 2021 no hay un claro ganador como otros años o un par de claros ganadores efectivamente yo te iba a decir también Battlefield 2042 que pasa porque puede ser que se retrase una semana yo no creo que se vaya a 2022 verdad bueno Electronic Arts tiene que sacar ahí perdonad si perdón Manu claro oyentes si ya ha salido la información de cuándo sale exactamente pero es que los últimos rumores cuando estamos grabando esto es que puede que se retrase no sé tres semanitas o así vamos que llegue antes de Navidad pero no a primeros de octubre como estaba pensado eso es de hecho pensaba que no me ibas a sacar el tema justamente por esta situación porque a lo mejor en el momento esto llegue a los oídos de la gente ya se haya confirmado no se haya confirmado se haya desmentido etcétera etcétera pero Jeff Graff de nuevo ha soltado una información que tiene entre manos relacionada con que sabe que un título importante que está por salir próximamente se retrase y habla de un retraso gordo habla de un retraso de meses que seguramente apuntará a 2022 en paralelo o más bien poco después nos hemos encontrado a un redactor de Dual Shockers que sabía de buena tinta que se iba a producir un retraso en Battlefield 2042 pero que este retraso no vendría a ser de tantos meses sino a lo mejor lo que tú has dicho de unas 2 3 semanas que en cambio esto no afectaría parece ser de nuevo a la beta que la beta está programada para la semana que viene si no recuerdo mal así que hay como una serie de rumores al respecto o de habladurías al respecto de retrasos que yo creo que cuadra mucha gente que sí que hay verdad seguramente en todo esto y que en breves horas lo descubriremos porque yo te comentaba que ya que no se habla claro de qué juego es el que se va a retrasar o que incluso a lo mejor son dos los juegos que se vayan a retrasar no me extrañaría que que sé yo que Kena diera la campanada y que de repente sumara un retraso más a todo lo que lleva encima a todos los que lleva ya desde luego es que vaya tiempo estoy ya estoy tan harto de la palabra retraso como de la palabra COVID y eso que una es consecuencia de la otra ahí está de dos años nos hemos comido sí 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 has estado en el clavo creo que fíjate hemos sido o yo al menos he sido vinagre en una parte del programa y en este sentido viene bien recordar en ocasiones porque somos duros o criticamos tal vez cómo ha sido la deriva de este año o cómo está terminando y tal pero hay que tener muy en cuenta siempre y hay que tener presente que el COVID ha afectado al proceso de desarrollo de trabajo de muchísimos estudios que de alguna manera han visto cómo todo se iba a retrasar sin ser conscientes de ello o simplemente la sucesión de las semanas o conforme iban adaptándose a los diferentes protocolos a la hora de trabajar empujaba que los tiempos se fueran haciendo cada vez más y más grandes luego otra cosa es el debate de la gente que fuera consciente y que pese a todo fuera dando cifras que no fueran las reales pero a lo que vengo a decir es que hay que ser también comprensivos en que oye puede haber un año no tan bueno como haya podido ser el año qué sé yo 2019 es normal que tengamos años menos buenos y sobre todo cuando se ha producido una pandemia mundial que ninguno de nosotros ha conocido en su vida generaciones que no han conocido esto en la vida y que nos hemos tenido que enfrentar sin ningún tipo de armas sin ningún tipo de orientación ante algo totalmente desconocido así que aún tenemos que dar gracias creo yo de que hayan podido salir ciertos títulos y que algunos de ellos no haya salido ni mucho menos mal como Deathloop que insisto que me ha gustado mucho que quede clarito y vámonos así cerramos un programa más Manu donde hemos estado tranquilísimos en el sentido de tiempos nos volvemos a pasar de las dos horas y cuarto para sorpresa de nadie pero que creemos que bueno que ha tenido buenos debates y que ha cumplido pues también con todos esos deberes que vamos teniendo para la semana que viene tendremos Kenha Bridge of Spirits o se retrasará desde Stranding Directos Cat ya puedo decir que lo estamos jugando los Judgment también entrevista del Gustavo Santaolalla en fin veremos si llegamos a tiempo a Diablo 2 esto es un no parar está guay estamos con pasión estamos con ganas yo espero que estés con ganas pero bueno querido que seguimos trabajando eso es seguimos trabajando como siempre digo la duración es la que es es la que nos sale de hablar aquí tranquilamente de estar a gusto y sobre todo generando debates que ni mucho menos están planificados como yo creo que habréis visto aquí o mejor dicho habéis escuchado aquí todos y la semana que viene nos espera también un programa que está planeado con todas esas cuestiones que tú has comentado pero a ver si podemos introducir alguna sorpresita más de aquí a que se sucedan los días como siempre nosotros seguimos trabajando al pie del cañón incluso cuando podemos los dos intentamos jugar un poquito ambos juegos para pincharle al otro como aquí nos hemos pinchado los dos mutuamente que yo creo que siempre le da ese picorcito ese toque picante que viene bien y nada Javi como siempre un placer estar aquí contigo estar aquí con todo el mundo que nos está escuchando y nos vemos la semana que viene con todas esas cosas tan chulas que has comentado y también Manu lo somos conscientes la semana que viene ya lanzaremos sorteo mensual sorteo para Patreons en fin tenemos muchas cosas ahí somos conscientes iba a decirte de que tenemos que terminar de aterrizar los planes que tenemos para esta quinta temporada pero es que ya os vamos a contar también que pasa una cosa y es que Manu se va unos días yo me voy otros días no podemos tampoco estrenar formatos y cosas que tenemos ahí en la recámara estamos hablando también con los patrones VIPs en fin estamos en pleno movimiento para que salga lo mejor posible no podemos estrenar si luego vamos a desaparecer del panorama e incluso vamos a ver cómo lo gestionamos porque queramos dejarnos contenido el uno y el otro hecho pero tampoco muy hecho y muy cocinado porque igual sale una noticia pum y se retrasa Kena o se retrasa Battlefield en fin son meses inciertos y para nosotros también ha cambiado todo como siempre os decíamos y como le decimos a los Patreons queremos recordar que Reconectados es posible gracias a que nos echáis una mano cofinanciando el proyecto desde solo un euro para nosotros eso ya es una gran ayuda en patreon.com barra reconectados pasados que ahí encontraréis diferentes niveles de participación diferentes ventajas como todo esto que estamos hablando como sorteos en los que entraréis como ese que tenemos y que haremos en junio de una consola de nueva generación a elegir y en definitiva todo sobre cómo unirse a la familia repito en patreon.com barra reconectados y esa familia como siempre vamos a destacar a nuestros Patreons de nivel 3 como son chapo pablo L eni manuel jiménez manu pastorino alan saenz yosularius rincheto jose antonio ramos garru garandaiz david g saul rivero simar 81 jonathan contreras manchego anwak jorge rodríguez kata kratos 81 star corribia paiko espinueve nercamud panceto gafas mireia 51 solari 21 luis soyer trancos 251 javi pg ales garcía carlos garcía lastra ales bepo dj rodrig jesús prieto bruno besugo antonio camis salvador escriba pepe lésar andrés montero marc carilla óscar sergio benítez alberto escolano wilbau jesús benítez marcos serrano david hernando marcos rodríguez héctor rojas toto m ton rojas fernando de la hermosa miriam jesús vega cuántico miguel ángel jiménez yeyer motor 36 leonardo petocun will arango miguel pérez neoparker y sergius snake como siempre os digo un abrazaco enorme a ellos un abrazo a todos también gracias por los comentarios os seguimos leyendo seguimos trabajando seguimos jugando seguimos disfrutando de hacer este proyectazo que nos ayudáis a mejorar y a perfeccionar semana a semana un abrazo hasta luego chao chau chau